¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Llamado así por Miguel Zabaleta consiste en que si yo gano una victoria, al team de la CPU se le descuenta una. Y si la CPU gana, a mí se me descuenta una. En verdad más fácil que el modo hardcore normal, ¿no? De si sales pierdes. Pero bueno, él lo quiso así y yo, pues bueno, perfecto, encantado. Será más sencillo, será más corto el directo, ¿no? Más sencillo será. Y por cierto, si la CPU hace un perfecto, son dos puntos más para ella, para llegar al 21. Pero no se me descuenta ninguno a mí. Y lo mismo para mí también. Si yo hago un perfecto, serían dos puntos para mí, pero ninguno de descuento para el team de la CPU. Creo que lo he explicado medianamente bien, ¿no? Creo que se entiende, gente. Si no lo entendéis, lo siento, pero en la pestaña de comunidad, gente, en mi canal, está explicado. Es una captura de un tuit del amigo Miguel Zabaleta, que es la persona, es el miembro del canal que quiso que yo lo hiciera así. Y me lo lleva pidiendo hace mucho tiempo, así que se lo tengo que dar, gente. Hace mucho tiempo que lo debería de haber hecho ya. Así que muchísimas gracias, Miguel Zabaleta, por apoyarme y por esperar tanto tiempo. Y no ser maligno. Que gente que me hubiera metido caña, seguramente. Pues bueno, gente, antes de comenzar, como siempre, mandar un saludo a los últimos donadores del último directo, que son El Lajo18, SantiLeon14, Legendary, Silverwolf27 y MatiGC. Y también a los miembros viriles del canal, gente. Que son bastantes. Un saludo para Geralt, Zetalan, TheRevenger32, MrKarin, DaniAd, Danis81Trime, SuperAllyton, Álvaro Bazán, IvánColomersaiz, OsvaldoVerdugoSpinoza, MatiGC, LuchoHalfin, EricDelgadoZamora, Silverwolf27, Kaiser, ClaudiaCosta, GabrielSerey, EduardoPeña, SantiLeon14, LarryGamer95, ChuckBaladezGallegos, BrunoMartinez, HashtagTingJ, Renzo, ABZKUMRI, ElNajo18, OziTorre1, MatíasCalderón, AndréTorres, Mato1601AF, OziTorre2, TioMedusin, XenoGohanElBendeHumos, HashtagTingJ, Alan Moyano, HidraJota89, Michael Ramos, ElSinRodillas69, que renovó la membresía hace muy poco y sigo sin saber quién es. Un saludo también para MikiGamin, Miguel Zabaleta, que es el creador de este... bueno, el creador no, es la persona que ha hecho que yo haga este directo. Un saludo también para Chuy B. Guerrero, LeoRandom, HistorySkid, JSE, JordiMY, Suco, Amadeo Lescano, FlyEduardo, Dr.Ripper, DiegoClorio, JoséCodoyRico, JSAJ, JSAJ, Obito, JoaquínMendoza, DiegoSolano, MoncacheDeGames, ElAndrecito, MartínRafaelEcheverría, Legendary, HashtagRatón por cierto, DevilKayoSupersayajin12, Chequiel97, Miguel Godoy, KingTulip, Tomás Pereira, Felipe Elgueda, JHK196, TinchoTDF, SasukeOSasuke, 127, KepiPervoy, SantiagoHerrera, ElPichulazo, DistritoNando y Joaquín BorréNurantasis. Como yo creo que es catalán, pues no digo en catalán, gente. Vale, me parece, vale, iba a decirme, me parece que se ha caído el directo, se ha caído el directo, gente, pues cosa mía. Justamente cuando he acabado de dar los saludos y mira la pantalla, se ha quedado bloqueado esto. Se ha caído el directo, ¿me lo puede confirmar algún miembro que puede escribir más rápido, porfa? No ha habido ningún problema, ¿no?, con el directo. Aquí no pone nada, ¿verdad? ¿Auranga? No. Pues en mi segunda pantalla en el portátil, gente, se ha quedado loca. Se ha puesto blanco un segundo y me he quedado crazy. Me he quedado muy crazy. Muchísimas gracias, el amigo. A ver, veo una donación por aquí. Legendary, que dice este tema de FighterZ, no lo escuchaba desde hace rato. Tía, hace mucho tiempo que no pongo la música del FighterZ. En la sesión exclusiva del FighterZ, en su bandasadora completa. No sabía qué música poner y digo, mira, como antes siempre hacían los directos con esta música, pero ya llevo tiempo sin ponerla. Pues vamos a poner la música del FighterZ que por acá he hecho. Pues bueno, gente, lo he dicho. Ya está explicando las normas. Quien no lo sepa, por favor, que alguien lo explique en el chat o que directamente se vaya a la pestaña de comunidad y lo mire. Aunque, por cierto, si lo estáis viendo en una tablet, no sé por qué, pero en YouTube no se puede ver la pestaña de comunidad desde una tablet. No lo entiendo, en verdad. Yo con mi Samsung, que es bastante nueva, no puedo. Pues nada, gente, lo he dicho. Las normas en la pestaña de comunidad. Y si no, que alguien lo explique, por Dios. Vamos a duelo. Lo malo es que, en verdad, está bien pensado del Perfect por parte de Miguel Zabaleta, pero en la ISO original no creo ni que yo ni que la CPU haga un Perfecto. Esto sería mejor en una ISO diferente. Pero bueno, el amigo Miguel Zabaleta lo quiso así con la ISO original, que por cierto, es original, pero está en latino. Es la versión del Tenkaichi 3 en latino, pero sin ningún mod. Pero bueno, por si acaso, porque por cierto, yo pensaba que tenía esta ISO, pero no la tenía. He tenido que buscar en miles, bueno, miles no, en dos discos duros. Y me la he tenido que descargar. Porque yo pensaba que la tenía, pero no la tenía. Y me la he descargado, y al principio me he descargado una versión que tenía mods. Tenía a Bills y a WIS simplemente. Después me he descargado una segunda versión, que era la ISO original, pero con barros de vida azules. Que no me servía. Y después me he descargado esta, que es la tercera. Que es la que tiene las barras normales. Es decir, dos, tres o cuatro barras de vida. Esta es la ISO original, gente, pero en latino. Es lo único que cambia, el idioma. Vamos a ajustes de batalla. Y nada, tiempo de doble infinito, muy fuerte. Locutor 2, transformación, silla, ajuste del mapa. No vale, gente, subo el mando, lo bajo y... Lo subo de nuevo, por si acaso. Y triangulito. Y jugador 1 vs. CPU. Y en solo, claro que sí, vamos. Pues sí, a la tercera va la vencida. Yo pensaba que tenía hasta ISO, pero no. Seguramente sí que la tengan algún pendrive o algo, pero yo juraría que la tenían en el disco duro. Hace poco formate el ordenador antiguo que lo expliqué. Y yo creo que la vi, pero no lo he encontrado. Por eso si me escucháis un poco pájaro así, cansado, es que me duele la cabeza. Pues me he tirado ahí un cuarto de hora, un 20 minutos prácticamente, mirando ahí súper de rápido los discos duros. Y después me he tirado otro cuarto de hora descargando la ISO, buscándola. Ha sido exprés, gente. Quería comenzar antes el directo, ¿verdad? Ya que después subiré un segundo vídeo. Y se ha apoyado el directo, claro que sí. Recordad, gente, dejarle que somos poquitos. Últimamente el canal está yendo a menos, ¿eh? Pero bueno, no el mío, no el mío, solo el de todos, más o menos. Pues bueno, gente, vamos a jugar solamente en color 1, ¿eh? Aquí color 2 no vamos a tocarlo, gente. Solamente color 1. En la ISO original el color 2 no tiene lógica. Así que solamente color 1. Vamos a ver si puedo dejar... No voy a hacer un perfecto, como es obvio. Pero vamos a ver si puedo dejar a la CPU en negativo. Estaría bien, en verdad. Si la dejo a menos 7 o menos 8, estaría bien. Venga, gente, vamos 0 a 0 y comenzamos. Venga, vamos. Normal con color 1, sí. Y normal con color 1, sí. Por cierto, lo quito. Os voy a enseñar. Pequeño fail esto, en verdad. Lo tenía que haber enseñado antes. Que es la ISO original. O si alguien... O si alguien no la ha visto nunca. Que yo creo que sí, ¿no? Yo creo que todo el mundo la conoce. ¿Lo veis, gente, no? Es la ISO original. No tiene ningún mod. ¿Lo veis? La primera versión que me descargué era la ISO original en sí. Pero aquí, en Nappa, estaba... En Nappa estaba Wiss. Y en Saiba Iman estaba Bills. Y porque me ha dado por mirarlo, ¿eh? Porque si no, hubiera jugado con esa y hubiera sido un alto fail. Ya que Miguel Zabaleta lo quería con la ISO original. Pues eso, gente. ¿Cuánto tiempo lleváis sin ver un Saiba Iman? Yo mucho tiempo. Y a Nail, mucho tiempo también. Pues bueno, gente. ¿Y cuánto tiempo lleváis sin ver a Soldado de Freezer? Mucho tiempo. Es malardo. Y a Kui Kui, en Tenkaichi 2 lo mismo es bastante. ¿Apoll? ¿O a Pule? ¿Apoll no? La verdad es que sí. Hay personajes que llevo tiempo sin verlos, ¿eh? A ver qué tal. Experiencia Tenkaichi 3 total, gente. Máxima. Ese juego original, o sea... Más experiencia Tenkaichi 3 que esto no hay. Pues bueno, gente. Venga, vamos. El Rey Vegetta también tiempo sin verlo, ¿eh, tío? Tiempo, tiempo, tiempo. Sería interesante, en verdad. A lo mejor pierde y quedó un ridículo. Espero que no. Venga, gente. Vamos. Empezamos, ¿eh? Normal, color 1 sí. Y normal, color 1 sí. Y aquí, escenario torneo mundial, mediodía. El de tarde no, tío. En verdad, antes me gustaba más el de tarde, pero me gusta más el de día ahora, ¿eh? Venga, gente. Empezamos. Muchísimas gracias y bienvenido a Keps0. Para hacerse miembro del canal. Bienvenido. Saludo para Juan Ignacio. Panseno. Vamos, Team J, a ganar. Hombre, yo creo que con las normas estas. Yo creo que sí que ganaré, ¿eh? El si sales pierde en modo hardcore, normal, el mío, es mejor para el team de la CPU, ¿eh? Este es mejor para el Team J. Este es más sencillo. Bueno, pero es lo que es así, en verdad. Si es lo que es así, yo no le voy a decir nada, ¿eh? Si queréis, yo también hago otro si sales pierde con esta norma, ¿eh? Por cierto, como estamos en la ISO original, como es obvio, ¿lo veis? Este no es el mapa sin límites, gente. Es el mapa normal. Así que cuidado, que llevo mil años sin hacer un si sales pierde con el mapa normal. Sabes volar, ¿eh? Ahí no me puedo transformar con un punto. Supongo que Cooler se transformaba con dos en la ISO original. Espero que sí. Buena evasión. Yo, pues la CPU está jugando bastante bien, ¿eh? La CPU está jugando bastante bien. Vale, dos puntos los quiero ahora. Ahora sí. Perfecto. Haz mi gameplay, dice Legendary. Lo tengo hecho ya. Lo he hecho esta mañana. Al carro. Sencillo, gente. Sencillo. Pues eso, la verdad es que si buscáis por internet, gente, encontraréis esta ISO, ¿eh? La ISO original del Tenkechi 3 con voces en latino. Y lo dicho, la encontraréis así como yo la tengo. Con las barras normales, como venían, de dos a cuatro barras de vida. Pero también la podéis encontrar sin mods, pero con barras azules. Yo me la he guardado esa ISO porque pensaba que la tenía tan bien y no la tenía guardada, tío. Esas ISOs algún día desaparecerán y solamente quedarán ISOs modificadas. Pero no quedarán estas versiones en latino sin modificar. Así que os lo recomiendo buscarlo, gente, que internet parece que es eterno en algunas cosas, pero no lo es. Pues bueno, gente, si soles pierdes, a lo mejor de 21, modo Zabaleta le he llamado. En vez de modo hardcore, modo Zabaleta. Y nada, pues una victoria que tengo yo. Y el team de la CPU, esto me gusta. Ahora, esto me gusta porque es la primera vez que pasa. Tiene menos uno. Hemos comenzado dos con cero. Voy a dejar al team de la CPU tiritando, gente, tiritando. Seguimos. Ya veréis. Va a ser el día más feliz de Super Aliton, gente. Venga, vamos. Normal, con los uno sí. Y normal, con los uno sí. ¡Vamos! Pues ya he hecho tu malvada batalla, ¿eh, Legendary? Hashtag Legendary Ratón Todos. Ahí está. Ahora, el nuevo miembro que 0 ha puesto Team J. Ya me cae bien. El pichulazo es maligno. Pone Team CPU. Fácil, dice Felipe. Pues sí. Bastante fácil, la verdad. Mucho mejor con mods. Dice Iván Reyes. Sí, pero si Miguel Zabaleta lo quiere así, yo no le puedo decir nada, hombre. No pasa nada. De vez en cuando no está mal jugar al Tenkaichi 3. Original. Hay que volver a las raíces. Uy, 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 el bonito. Uy, que se viene perfecto, gente. Que se viene perfecto. Que se viene perfecto. Y si se les pierda, es al mejor de 21. Modo Zabaleta. Una victoria que tenía yo, que ahora son dos. Y el team de la CPU pasa de menos uno a menos dos. Hay, seguimos. Ha sido rápido, eh. El pelado aquí me ha cundido bastante. Venga, gente, vamos. Seguimos. Normal con los duros sí. Y normal con los duros sí. Vamos. El pichulazo pone Legendary razón. Después haremos un reto con Legendary. Quien llega al final de este directo lo entenderá. Después llegaremos a un reto, gente. Saludo para Fútbol. Diego 235. Stories Kids. Señor Joto. Mañana a esta hora se me vence la membresía. Pues muy mal. Hay que renovar membresía siempre. En un directo siempre bonito ver membresías. Superchats de conos rojitos. Y esto lo voy a ganar. ¡No! Ese poder es maligno, eh, tío. Ese poder es maligno. Tengo Goku medio en Super Saiyajin. Que no está nada mal. Es muy sencillo, tío. Es muy sencillo. Al ser la is original, haces el combito bonito ese. El combito clásico, como yo lo llamo. Y lo tienes ganado, más o menos. Se puede venir perfecto, eh. Se puede venir un perfecto para el Team Jota. Cuidado, eh. Si solo le pierdes al mejor de 21 en modo Zabaleta. Dos victorias que tenía yo positivas. Que ahora son tres positivas. Y el Team de la CPU pasa de menos dos a menos tres. Hoy va a haber mucho Joprex, eh. Venga, gente. Seguimos. ¿Dónde está Chequiel 97? A ver. Venga, gente. Vamos. Normal con los 1 sí. Y normal con los 1 sí. Vamos. Che, para vos. ¿Cuál es la mejor ISO? Dice Ismael Díaz. Hombre, actualmente me quedaría con la de Pipe. Con la de Pipe Game. La ISO Super vs AF V4. Esa sería la mejor. Vale. Gohan vs Gohan. Hashtag coincidencia. Hashtag yo no lo creo. Ay, el abuelo Gohan vs el vendehumos Gohan. Le voy a ganar. Le voy a ganar. Le voy a ganar. Uy. Uy. Casi me saca. Es que no sabe volar este hombre, eh. Mira, el lorito, gente. Hay que quedarnos por aquí en medio. Pues si no. Podemos salir escaldados. Vale. Levántate un poco. Vale. Le sirve. La pelea de Gohan, gente. La pelea de Gohan. Ah, no me deja hacer el combo clásico, eh. Con el abuelo Gohan, tío. Buena pasión. Buena pasión. Vamos. Buena pasión. Venga. Voy a perder al fin. ¡No! Hubiera seguido un poco más para adelante. Gohan hubiera... Gohan del futuro hubiera ganado, tío. Lo tengo. Voy a caminar perfecto, gente. Lo tengo. Lo tengo, lo tengo, lo tengo. Un saludo para Mew. 151. Mateo Sarmiento. Un saludo. Hace tiempo que no te veía, Mateo Sarmiento. Pues tengo yo la sensación de que hacía tiempo que no te veía. Y sale pierdo. Esa es mejor de 21. Modo Zabaleta. AKJ Miguel Zabaleta, para quien no lo sepa. Tres victorias que tenía yo. Que no son cuatro. Y el tienda de CPU pasa de menos tres a menos cuatro. Yo no digo nada, pero esto... Puede ser peligroso, eh. Puede ser muy peligroso. El Team J come hoy. Un saludo para Danis81Prem. ¿Qué dice? La buena gamers. Apuesta conmigo aquí. ¡Hola, Senior Danis! Están aquí con Senior J. Hoy... Hoy el Team J come. Hoy el Team J come bien. Lo malo es que veo mucha gente del Team CPU que no está en el chat. Venga, gente. Cuatro victorias que tengo yo. Y menos cuatro que tiene el Team de la CPU. Venga, vamos. Normal con los 1 sí. Y normal con los 1 sí. ¡Vamos! Hoy se viene un día importante, gente. Super Aliton está muy contento. Va a ser un directo corto, dice Dark Necrox. Sí, puede ser. Pero bueno, después te tenéis algo interesante, eh. Después, si todo va bien, tendréis... Un saludo al Najo18. Tendréis un gameplay peligroso. Un saludo para TinchoTDF. Que ha pedido el hashtag ratón. Pero tenemos que hacer un reto, eh. ¿Se lo lleva? Ah, se lo esquivó. Maldito Don Ramón este. ¿Cómo te esquivaste el poder? De Super Bugotens. Tenemos que hacer un reto después. Ya veréis, gente. Para el final del directo. Al final del directo vamos a hacer un retito bonito. Aún tiene mucha vida. Aún tiene mucha, mucha vida. A sacar. No le quería sacar fácilmente. Es que voy... Voy a por el perfecto, eh, gente. Voy a por el perfecto, pero vamos. Del tirón. Venga, Super Bugohan. Ahora soy un chicle. Vende humos, gente. ¿Cómo sabría un chicle de humo? ¿A qué sabe el humo, verdad? Al café. Es que lo tengo, gente. Camino al perfecto. Y si sabes, pierdes al mejor de 21. Modo Zabaleta. 4 victorias. Que tenía yo, que ahora son 5. Y el tiendra CPU pasa de menos 4 a menos 5. Esto puede ser bastante grave. Puede hacer que las acciones de Joprex suban mucho. Y yo sea rico, gente. Dísima gracias a Chinito XD por sus 20 pesos argentinos. Y dice, soy sub hace ya un año. Qué felicidad. Dísima gracias, Chinito XD. Y cómo lo sabes. Que hace un año que eres suscriptor. ¿Te acuerdas del día que te suscribiste? La verdad es que no hay ninguna herramienta en YouTube que te permita saber de qué día eres miembro de un canal. O sea, miembro, perdón, suscriptor. Me parece que no se puede. No hay ninguna herramienta que yo sepa. A lo mejor hay alguna aplicación externa, pero que yo lo sepa. Creo que no. Pues nada, gente. Seguimos. 5 victorias que tengo yo. Y menos 5 el tiendra en la CPU. Madre mía. Madre mía. Hoy se viene lo chido. Venga, vamos. Normal. Con los 1 sí. Y normal. Con los 1 sí. Vamos. Saludo para 2 off. Llevaba tiempo sin ver 2 off. Saludo para el Frank Game 02. Johan Super. Jairo López. Mario Argerich. Juan Medina. Aitequinazo, dice Fabrizio Valdivia. No. Vale, esta batalla ya está más chula. Aunque me parece que el Super Número 13 no tenía el efecto blindaste. Parece que no. Nah, no lo tiene. Lo único que lo tiene son los gigantes y Broly en la is original. O sea que con el chino este, con el chino Kudeiro. Uy, casi me lo sacas. Pero no. No. Qué desgraciado. Ahora. Se sabe que lo sacaba, tío. Yo. Bien. Qué lento. Lo encuentro, tío. Tenkaichi 3 así. Lo encuentro lentísimo, gente. Lentísimo lo encuentro. Buen golpe perfecto. Vale, cuidado. Cúbrete de eso. ¡No! ¿Cómo que lo desvié, tío? Si yo nunca hago eso. Siempre me quedo cubierto para no desviarlo, tío. Pues si no, la suelo cagar. Espero cubrirme antes de que me enganche. Uy, el muro. Uy, el perfecto. Uy, se tendría que haber sacado él, tío. Se tendría que haber sacado él. Huele muy mal ya el perfecto, eh. Lo veo lejos ya. A ti, no, Tompa. ¡Ay, perfecto al carrer, tío! Super Aliton te fallé. F por mí en el chat y F por Super Aliton. ¡Ay! No va a tener tachones esto ni nada. Bueno, si pierdo más veces, que supongo que sí, perderé más veces. Pero supongo que ganaré, gente. Alto spoiler. Va a tener tachones esto. Pues bueno, gente. Cinco victorias que tenía yo. Y ahora son... Cuatro. Y el team de la CPU, pues en vez de menos cinco, tiene menos cuatro. Vamos igual, vamos en paz, gente. Cuatro victorias para mí, menos cuatro para el team de la CPU. Acaba de aparecer mágicamente, he chequeado 27 en el chat, diciendo que nunca haré un perfecto. Haré un perfecto y en un... Si se les pierde en modo hardcore de los míos y en un ISO hardcore, en un ISO de chetados. Que tiene más mérito. Un saludo para Devil Cayo, Super Saiyan 12, que acaba de llegar. Y venga, gente. Y venga, gente. Vamos a seguir. No pasa nada. Cuatro victorias para mí, menos cuatro para el team de la CPU. Venga, seguimos. Este modo de Miguel Zabaleta, que según él lo llama modo hardcore V2, sería más complicado y sería un directo muy, muy largo. En un ISO modificada podría ser un... Si se les pierde, es muy largo. Porque podríamos estar todo el rato empatando, tío. Al estar las mismas normas iguales para nosotros. Me parece que lo voy a hacer esto otra vez en la ISO de Pipe o en la de Darkness Z. Os lo dejaré elegir a vosotros o a Miguel Zabaleta, en verdad. No sé. Pero sí estaría interesante, en verdad. Será un directo largo y no lo haré después de este porque quiero seguir con misión 100, pero lo voy a hacer, sí. Podría ser interesante. Por cierto, gente, traguito de manzanilla, que me la he bajado aquí y se está enfriando ya. Fabrizio Valdivia ya está poniendo trozos de carne ahí. No pongáis gente comida, como hamburguesas y pizzas, que el señor Jotó tiene hambruna. Por cierto, me voy a comer una pizza hoy, eh. Alto spoiler. Muchísimas gracias al amigo Chinito XD por sus 50 pesos argentinos. Se dice 11 de marzo, el día que se oficializó la pandemia. Recuerdo de haberme suscrito y que a las horas dijeron que esto era una pandemia. Sí, pero el 11 de marzo no es hoy. Ni en España ni en Argentina. Hoy es 12. Que gaste un día tarde, pero no pasa nada, por un día. Hace un año, yo lo considero también un año. Yo lo considero también un año. Chinito, muchísimas gracias por los 50 pesos argentinos. Y un placer que te hayas encontrado mi canal. Y un placer que te gusten mis vídeos. Y bueno, parecen buena persona, ¿verdad? No te conozco personalmente, pero supongo que serás una gran persona. Muchísimas gracias a Devil Cayo Super Saiyan 12 por su dola. Y continuamos, gente. Estoy un poco mal, eh. Estoy un poco mal porque pensaba que sería un perfecto, pero no. Igual, no pasa nada, gente. No pasa nada. Venga, gente, seguimos. Vamos, normal con los 1 sí y normal con los 1 sí. Vamos. Uf, hoy se gana y pizza. ¿Se puede mejorar? Dice Felipe Elgueda. Sí, con alto F4. Hoy es viernes de alto F4. Supongo. Aunque hoy en verdad me duele el cuello, eh, tío. Estoy haciendo pesas. Estoy haciendo más pesas que nunca, tío. Hacía bastantes años que no hacía tantas pesas. Me parece que 5 o 6 años, por lo menos. Y tengo un pinzamiento en el cuello exagerado. Me he tomado un... Bueno, me he tomado una pastilla antes de comenzar el directo. Pero me sigue doliendo un poco. Y lo más seguro es que después cuando se me pasa el efecto me duela más. Así que no sé. ¡Uy, el murito, pícoro! Le faltó muy poco, tío. Los dos somos verdosos. Y que se puede mejorar, en verdad. Con una victoria para el Team J. Ahora sí, el murito. Ahora sí, el murito. Con una victoria. Con pizza y con cerveza. O sea, la mejora en la cerveza, en verdad. Sería lo mejor. Sería un día espectacular hoy. Pero eso sí, que no me duele el cuello porque tela. Telita, telita, tela. Si sales, pierdes al mejor de 21. Modo zapaleta. 4 victorias que tenía yo. Que eran 5, otra vez. Y el tienda de la CPU pasa de menos 4 a menos 5. Estamos igual, gente. Igual. Exactamente igual. Venga, seguimos. Saludo para The Zombix. Snake 123. Adrián Jesús. Carlos Sasa 345. Y su hermano Lui Nel, creo que ponía. Y venga, gente. Vamos. Normal con los 1 sí. Y normal con los 1 sí. Vamos. 5 victorias para mí, menos 5 para el tienda de la CPU. Saludo para Ángel DNG. Good goal. Loco Kazan. Señor Jota. Me gustas. Te gusto, dice. No lo sé, no te conozco. No sé si eres chica o chico. No sé qué edad tienes. Pero lo que sí que sé es que a Mr. Satán le voy a humillar. El Ozanu que llevo yo es Nappa, ¿no? De verdad debería de ser un mono calvo, ¿no? Un Ozanu calvo debería de ser Nappa. Pobrecito el Mr. Satán. Cuidado. Vale, lo siguiente sería que tocara el muro siendo expulsado al hacerme un poder. Mira, como trepa. Tira bombas y piedras, eh, Mr. Satán. Cuidado. Incómodo llevar unos Zandir. Es muy incómodo, eh. A dormir. Ah, pues no. Cuidado, gente, que cuando somos un gigante, en un si sales pierdes, nuestro tamaño nos hace peligrosos. Podemos tocar algo y perder nosotros mismos. Tocó el muro, tío. Tocó el muro. Pensaba que en la iso original no me robarían, pero me rogaron. Vale. Como me haya sacado yo solo... Ah, vale, menos mal. Menos mal. Pensaba que esto ya era un... Un haitequinazo, eh, gente. Un hashtag bar con V. Si sales pierdes, al mejor de 21. Modo Zabaleta. Cinco victorías que tenía yo, que ahora son seis. Y el team de la CPU pasa de menos cinco a menos seis. Mira, está justamente ahí Miquel Zabaleta. Muchísimas gracias por los 20 soles. Y por cierto, dime... O sea, viendo el camino que va a esto, ¿verdad? Si quieres que haga un gameplay con la iso original, una batalla de teams, lo puedo hacer, Porque no creo que sea muy largo esto. El modder, la sim dragón, el 5 versus 3. Dice Miguel Zabaleta y pone Team J. Ah, ¿quieres moderador, el sim dragón? El sim dragón en verdad sería muy largo. Pero el 5-3 era con una iso, me acuerdo. Era con una iso modificada, pero si me quieres pedir un gameplay, Si termino pronto, y tiene pinta de que el si sales pierdes va a terminar pronto, Si quieres un gameplay con la iso original, te lo puedo hacer, en verdad. Hagamos que hoy sea el día de Miguel Zabaleta. Que por cierto, no será tu día solamente. Puede ser que sea el día de un ratón también, ¿eh? A lo mejor un ratón, un hashtag ratón, tiene también su día. En forma de estreno, pero en forma de un buen estreno. No un estreno de 40 minutos, o treinta y pico, o cincuenta. O una hora. Más, gente. He hecho un gameplay largo, un vídeo... Hacía mucho tiempo que no hacía un vídeo tan largo como el que he grabado hoy, gente. Hoy ha sido un día completo, ¿eh? Pues nada, gente. Seguimos. Seguimos, seguimos, seguimos. 6 victorias que tengo yo, menos 6 el team de la CPU. Venga, vamos. Normal, con los 1 sí. Y normal, con los 1 sí. Vamos. Con la iso original, tu team personalizado 2, versus Vegetto y Coqueta personalizado 1. Enviámelo por Instagram. Y cuando termine el si sales pierdes, si no estoy hecho polvo, si no estoy reventado de la cabeza, si no estoy muy cansado, lo hago. Pero me parece que no estaré muy cansado porque esto va a ser rápido, gente. Va a ser rápido. Va a ser bastante rápido. ¡Kamehameha! ¡Míralo! ¡Míralo! Él se lo esquivo, pero yo también, ¿eh? Cuidado. Cuidado, cuidado, cuidado. Una niña versus un anciano. Me siento perturbado, gente. Perturbado, perturbado. El abuelo Gohan, en verdad, en la iso original, es un gran personaje. Tiene un montón de... Bueno, tiene una habilidad que es el tanzo que en ese. Ahí está, toco el muro. Que si sabes todo el rato ir activándola, hace que el abuelo Gohan sea un gran personaje. A mí, por lo menos, me gusta mucho. Y si sales pierdes, al mejor de 21, modo Zabaleta. Ahora, 6 victorias que tenía yo, que ahora son 7. Y el team de la CPU pasa de menos 6 a menos 7. De momento he perdido una solamente. Tendríamos que ir 8 a menos 8. O sea, he tenido un fallo. Solamente he tenido un fallo, gente. Si cometo menos de 5 fallos, será un éxito. Yo hubiera sido un perfecto, pero menos de 5 fallos sería un éxito, en verdad, total. ¡Seguimos! Ya me está enviando mensajes por el... Por el Instagram Miguel Zabaleta. Después te leo, ¿eh? Ahora no puedo, en verdad. Estoy haciendo... Tú si sales pierdes. Venga, gente, vamos. 7 victorias para mí. Menos 7 para el team de la CPU. Venga, vamos. Normal con los runos sí. Y normal con los runos sí. ¡Vamos! A mí me gusta el abuelo Gohan. Con él gané el torno de Cell. Es que es un buen personaje el abuelo de Gohan. O sea, el abuelo de Gohan. El abuelo Gohan. Vale, Tapión. Uno de los personajes que menos me gusta a mí del Tenkechi 3 original. No me gusta nada, gente. Ya sabéis que los personajes con espadas que no me gustan, tío. Pero Tapión ya... Versus Yanemba. Saludo para Ricardo Galavid. Y eso me lo como con papa. Ah, no, mira, me cubrí. Esto no es posible. Venga, vamos. Fuera. Contra Mifo ahí. Le tengo que ganar. Le tengo que ganar. Por cierto, Yanemba también tiene una espada. Hashtag coincidencias. Hashtag los aleatorios lo quisieron así. Uy. Le tendrías que haber sacado tú solito, amiguito. Le tendrías que haber sacado tú solito. Qué rabia, tío. No va a haber un sombrillazo por mi parte en este directo. Bueno, aún queda. En este si sales pierdes. Quiero un sombrillazo, tío. Quiero una sombrilla. Lo que me extraña es que estando en la ISO original no le haya roto la defensa aún a la CPU. O ella me la ha roto. O en la CPU me haya roto la defensa a mí. No. Aquí en la ISO original es común ver roturas de defensa. No, me sacó, tío. Ya me estoy viniendo abajo, ¿lo veis? Saludo para Xeno Gohan, el vendeumbo más poderoso. Hashtag Tinkota. Que ha llegado con fuerza poniendo emojis allá a punta pala. Y nada, gente. Si sales pierdes, al mejor de 21. Modo Zabaleta. 7 victorias que tenía yo. Ya tenemos margen de 2 fallos, ¿lo veis? 7 victorias que tenía yo, que ahora son 6. Y el tienda de la CPU pasa de menos 7 a menos 6. Ay, no me gusta. No me gusta. No me gusta. Voy a ganar seguro. Super Aliton está llorando. Tranquilo, Super Aliton. Nosotros ganamos. Lo tenemos que ganar bien. Ponderosamente tenemos que ganar. Venga, vamos. Normal con los de unos sí. Y normal con los de unos sí. Vamos. Recordad, gente, dejar like en el directo. Suscribiros al canal si no lo estáis. Y si queréis haceros miembros, gente. Haceros miembros. Y si queréis donar Super Chat. Yo no voy a decir que no, en verdad. Mis ingresos han bajado bastante este mes. Como he hecho menos directo. Pues el señor Joto está pobre, en verdad. Al final llegará un día donde no pueda pagarse sus Alt-F4 ni sus pizzas. Posiblemente. Viendo el panorama de España y mundial. Podría llegar ese momento. Esperemos que no pase, en verdad. Esperemos que no. Las pizzas y el Alt-F4 son productos esenciales para la vida. Normal. Para la vida ordinaria. Uy. Ese es el Goku. Es el Goku Inicio, ¿no? Sí. Goku Inicio. ¡Oh! ¿Cómo se quedó ahí para comérselo el Boyac este? Me gusta más el... ¡Oh! Me comí eso. Sí que es el Goku Inicio. Sí, tiene el Kaioken. Maldición. Me gusta más el Boyac azul. Pero no me dejan ponerlo en estado base, tío. Este es muy lento, tío. Es demasiado lento, diría yo. Demasiado. Bastante. Vale. El Taioken. Ya me la lío. ¿Cómo tarda tanto en buscarlo, tío? ¡Vamos! Por cierto, hoy he descubierto una cosa, la cual no voy a decir, en verdad. Y no tiene nada que ver con... Cuidado. Vale, dime qué tocó en el muro, por Dios, eh. Parece que en la iso original, al no estar el mapa sin límites, por así decirlo. No hay tanto fallo, tío. No hay tanto hashtag bar, de momento, al parecer. Es así, eh. Vale. Seis victorias que tenía yo, que ahora son siete. Y el tienda de la CPU pasa de menos seis a menos siete. Y eso, gente. Hoy he descubierto una cosa que no sabía que se podía hacer tan fácilmente. Y puede que eso que he descubierto, lo cual no voy a decir, porque quiero que sea sorpresa. Una cosa que llevo pensando hace mucho tiempo. Una serie nueva en el canal en directo. Y no es Xenoverse, que el Xenoverse lo subirá algún día, aunque sé que lo llevo diciendo tiempo. Puede que suba otro videojuego al canal, gente. Y es un videojuego que ya he subido. Pero lo subiré modificado. Mucha gente, supongo que, deducirá qué juego puede ser. Venga, gente, seguimos. Siete a siete. Y no tiene nada que ver con Dragon Ball, eh, gente. Venga, vamos. Siete a menos siete. Vamos, normal con los unos sí. Y normal con los unos sí. Vamos. Es un juego que yo sé que voy a subir al canal. O al canal secundario. Y me parece que lo voy a probar en el canal principal, gente. Vale, lucho contra el soldado de Freezer y yo soy el padre de Neymar. Nam. Ahí está. Al directo de Pepsi Man con mods, dice Dani Adel. Nada, jugaré otro juego con mods. Otro juego con mods, jugaré. Es muy fácil de subirlo. ¿Qué juego quiero jugar? Es un juego que lo quiero tener en el canal, tío. No triunfará mucho. Bueno, habrá gente que le gustará, eh, bastante. Pero al tener público de Dragon Ball a lo mejor no le gusta a mucha gente. Madre mía. Es un chustas el soldado de Freezer, eh, tío. Le tomará como diez días más o menos para recuperar. Lo saqué al carrer, pero en un momento, eh. Quizá le pierdes al mejor de 21, modo Zabaleta. Siete victorias que tenía yo, que era son ocho. Y el tienda de la CPU pasa de menos siete a menos ocho. Lo voy a subir a ese juego, gente. No creo que sean muchos directos. Live for this, dicen por aquí. Sí, live for this, gente. ¿Para qué nos vamos a engañar? Quiero subirlo al canal, tío. Borraré los vídeos sin comentar que tengo. Que los tendría que haber borrado hace tiempo. Y de las campañas que tiene, me pasaré una campaña en directo. Total, serán nueve directos o por ahí. Y no serán muy largos, eh. O a lo mejor me paso dos campañas en cada directo. Es un juego que lo quiero tener en el canal. Y no en forma de vídeo. Lo quiero tener en directo y comentado. Pero eso sí, modificado. ¿Por qué no quiero jugar? Porque siempre me ha gustado ese juego. Lo encuentro divertido. Para el público también. Tanto para el jugador como para el público. Y aparte es que dentro de poco. Si no recuerdo, en julio o en junio. O si no, en agosto. En verano aquí en España. Sacan el back. No sé cómo se llama. Back for free o algo así. No sé. El sucesor espiritual del Live for this 2, en verdad. Y aparte un juego que siempre me he querido pasar tan bien. Y no me he pasado. Porque el Live for this 2 me lo he pasado yo solo, en verdad. He completado todas las campañas. Pero sin jugar en directo, por así decirlo. Ni en vídeo. Pero otro juego que me gustaría jugar. Y que me llama la atención. Y siempre me ha llamado. Y lo tengo en el Xbox. Bueno, lo tengo en el Game Pass. Tanto en PC como en Xbox. Es el Guerra Mundial Z. Que ya hizo un directo hace tiempo en el canal secundario. Así que nada, gente. Podría ser el momento de jugar un poco. Bueno. Se enfocaría el canal un poco a Zombies y a Dragon Ball. ¿No? Porque la verdad es que sería eso. Venga, gente. Seguimos. 8 victorias para mí. Menos 8 para el team de la CPU. Venga, vamos. Normal con Lord 1 sí. Y normal con Lord 1 sí. Vamos. Back for Blood. Dice Silverware 27. No me acuerdo del nombre. Pero sí, será así, supongo. Back for Blood. Tiene buena pinta ese juego, ¿eh? Sucesor espiritual del Live for this. Vale. Lucho contra Goku, niño, Zaru. Y hoy soy un Cell Junior. ¿Cuánto tiempo sin ver un Cell Junior también? Ahí está, lo veis. Buu, esto puede ser complicado, ¿eh? Esto puede ser un poco complicado. Tres barras de vida versus cinco. Que, por cierto, he dicho que las barras de vida iban desde... Oh. Desde dos a cuatro. Y eso era mentira, en verdad. Van desde tres hasta cinco. Así es la IS original. Así es la IS original. Buf. Voy a tirarle un Super Kamehameha, que me parece que es el poder final. Pero... Cuidado. Me he hecho un gasto a batalla, ¿eh? Vale, venga. Te voy a bailar un poquito primero. Cuadradito, bonito, bonito, con la IS original, amiguito. Poder final. Lo tiré yo primero, ¿eh? ¡Más! Tanto tiempo haciendo el golpe cargado, tío. Lo que se nota de la IS original es que los golpes cargados... Me pilló con el agarro y me sacó, tío. Mal, ¿eh? Mal, mal, mal. Tres fallos ya, gente. Tres fallos. Saludo para Facundo Márquez. Lo que noto más de este IS original, gente, es que el... Los golpes cargados tardan cacho, tío. Son muy lentos. Muy, muy lentos, gente. Pues nada. Parece que me voy a quedar pillado en el 7, ¿eh? Si sales pierdes, al mejor de 21. Modo Zabaleta. 8 victorias, que tenía yo. Y menos 8, que tenía el tiempo de la CPU. Que ahora se quedan en 7 y menos 7. Esto puede ser un bucle infinito. Venga, gente, seguimos. Puede ser un bucle infinito. Ahí está, tincho TDF con el F en el chat. Venga, gente, vamos. Normal con los 1 sí y normal con los 1 sí. ¡Vamos! Anda al misión 100 y mira quién sale en las 5 formas del monstruo. ¿Te acuerdas? En la de Assassin. ¿What? Pero pongo el pause ahora y te leo, ¿eh? Miguel, porque no he entendido tu mensaje. No sé qué tiene que ver Franco aquí en la ISO original. Me he quedado un poco loco, ¿verdad? ¡Uy, míralo! El mejor personaje de todo el juego, gente. Original. El Gogeta Super Saiyajin 4. Y sale para el tienda de la CPU. Gogeta es un traidor, gente. Es el estandarte del tienda de la CPU. Ya sea en Super Saiyajin Blue, en Super Saiyajin 4. En una ISO con mods, en una ISO original, es un traidor. Bueno, no es un traidor. Es el estandarte del tienda de la CPU. A ver, ¿qué has puesto, Miguel? Muchísimas gracias por los 5 soles. Se dice, anda al misión 100. Y mira quién sale en las 5 formas del monstruo. Te acuerdas en la de Assassin. Ah, en misión 100 aquí. 5 formas del monstruo. Bueno, cuando termine lo miro. Vamos a misión 100 y lo miramos. Tranquilo, ¿eh? Que siguen avanzando, que si no... Después no sé cuándo subir el segundo vídeo que quiero subir hoy. A ver... Ahora, venga, gente, vamos. En la ISO de Assassin salían puros feos por eso. No me acuerdo, Miguel Zabaleta. Ten en cuenta que yo grabo un montón de cosas, tío. En la ISO de Assassin salían... Las formas del monstruo, no. Me suena que en las formas del monstruo salía Kayle, ¿no? Y Caulifla o algo así. Que yo dije, oye, el nombre es inadecuado, ¿no? Vale, tú dices en visión 100 en directo de la ISO de Franco Assassin Super vs AFV2. Que hice ya en directo hace tiempo. Y me suena, me suena, me suena. Bueno, como lo estoy haciendo ahora otra vez, pero con la ISO de Pipe Game, me tenéis loco, gente. Eran los cinco Majin Buu, si no recuerdo, en esta ISO. No sé, lo veremos ahora. Venga, gente, vamos. Trunks no es un mal personaje, ¿eh? En la ISO original. Este Trunks, gente, en competiciones ahí... Yo he visto algunos vídeos de competiciones ahí en Latinoamérica. Es un personaje muy escogido. Me acuerdo que cuando yo comenzaba veía algunos vídeos. Y allí en Perú hacen bastantes torneos, en Tenkeichi 3. Y en México también, por ejemplo. Y la gente siempre se escogía a los mismos personajes. Uno de esos personajes era este Trunks. Y otro que se escogía mucho era Super... O sea, Super... Número 17, no. Número 17 a secas. Los androides en general. Porque número 18 también. Vale, aunque ese es el mejor personaje de toda la ISO, no me vas a ganar. No te hagas ilusiones, Gogeta, porque... No me vas a ganar. No me vas a ganar. O sí. Puede ser que sí al final, ¿eh? Maligno, tío. Por cierto, han sacado al Gogeta Super Saiyajin 4 este. En FighterZ, ¿no? Han sacado hace poco, creo. Pero está haciendo polvo. Me parece que la CPU está en modo on fire ahora. Que no me voy a dejar ganar, ni mucho menos. Ni me vas a ganar ni por las buenas ni por las malas. Venga. Venga. Que mal pinta esto, tío. Ah, no puedo huir. Que mal pinta esto. Un saludo para Joaquins. Burré. Nurantasis. ¿A que tú eres catalán? Dime que sí. Sí, el temazo que tienes es brutal. Está algo Gogeta Super Saiyajin 4, ¿no? Por cierto, tendré que ver la música que le han puesto y descargarla para ponerla en algún que otro gameplay. Ya que la música del FighterZ a mí me gusta mucho, ¿eh? Bueno, gente, vamos para atrás. Me parece que no va a haber gameplay, ¿eh? Miguel Zabaleta. Porque esto va a estar aquí en un bucle. Vamos a estar empatados todo el rato. Si sales pierdes, al mejor de 21. Modo Zabaleta. Siete victorias que tenía yo, que ahora son seis. Y el team de la CPU pasa de menos siete a menos seis. Bueno. Muy mal. Sí, lo soy. Soy catalán. Sí, 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 se nota. Joaquins Burré. Nurantasis. Vale, a ver. Vamos a ver lo que quería mirar. Ya que estamos... Porque este es como su día. Es el día de Miguel Zabaleta. Vamos a ver las formas de misión 100. Ultimatumático. Me ha dicho las formas del monstruo, ¿no? Pásame el mod solo por hoy. Mira, te lo pongo, sí. Ya que es tu día, te lo pongo. Ahí tienes. Eres moderador. No sé qué beneficio tiene eso, pero... Siempre he dicho que... Yo más que un beneficio, lo encuentro un in-beneficio. Pero bueno, misión 100. Vamos a ver. Cómo es misión 100 original. Las formas... ¿Cómo eran? Las cinco formas. Las cinco formas... Del monstruo, ¿no? Creo que era. Yo no lo veo, ¿eh? Aquí. Cinco formas del monstruo. Pues sí. En la ISO original son Majin Bus. ¿Cómo eran en la ISO de...? ¿Cómo eran en la ISO de Super vs. AF? De Franco. Me parece que eran Kales, ¿no? Y Caulifla. Pues yo me enfado un poco. En plan broma, como es obvio. Yo creo que sí. Pues bueno, gente. Después de esto que quería ver, el amigo... Bueno. El amigo, por así decirlo, famoso del directo de hoy. Miguel Zabaleta. Continuamos, gente. Continuamos que esto va a ser más largo de lo que yo pensaba. Un saludo para King Tulip. Que acaba de llegar, creo. Y continuamos, gente. Vamos. Seis victorias en positivo. Para mí, como es obvio. Para mí. Versus... Bueno. El tienda de CPU tiene menos seis. Venga, gente. Jugador 1 versus CPU y en solo. Eran Keflash, Kane y Caulifla. Dice LaulietRL, ¿lo veis? No me acordaba yo de algo de eso. Lo que fue. Fue maligno. Fue como un insulto hacia mi persona. Venga, gente. Vamos. Normal con Lord 1 sí. Y normal con Lord 1 sí. Vamos. Seis victorias. Para mí, menos seis para el tienda de la CPU. A ver cómo lo hacemos. Dos off. Dice 370 likes. Tendríamos que tener miles de likes. Y miles de personas en directo. Algún día llegaremos a eso. No lo creo, la verdad. No lo creo. En vez de para adelante, vamos para atrás. Saludo para Mateo Delec. Mateo Delec, ya no eres miembro. Mateo Delec es una de las personas que más tiempo llevaba de miembro. Y aparte de que más tiempo llevaba, de los más antiguos también. Vale. El Capitán Guiñu va a ser borrado de la faz de la tierra por mí y por Zargon. Zargon no tiene un mal manejo. Si pierdo ya es que estoy en modo Mancuso. Con Gogeta aún lo entiendo, pero bueno, contra Gogeta. Pero contra el Capitán Guiñu no. Yo si fuera la CPU, por cierto, haría el poder final, que es el cambio de cuerpo. Al dormir. Fácil hongo. Si sales pierdes, al mejor de 21 o 12 a maleta. 6 victorias que tenía yo, que ahora son 7. Y el team de la CPU pasa de menos 6 a menos 7. Tengo un montón de tachones en la libreta. TinchoTDF dice si hoy salía en la store para comprarlo. Pero sí que Gogeta que le den un poder instanquil es muy roto. Sí, ya lo he visto. O sea, que salía hoy justamente. Sí, ya lo he visto. No sé en qué vídeo lo vi, pero... O en qué publicación. No sé, me parece que lo vi aquí en YouTube. Se ve que con un poder de nivel 3 o algo así. O de nivel 3. Te puede mandar al carrer. Yo es que del FighterZ, en verdad. Me he pasado el primer modo de historia. Pero no sé jugar, en verdad. Porque es que el modo de historia es muy sencillo. Los personajes se quedan quietos. No te incita a que tú aprendas a jugar. Por eso digo, en verdad, que mucha gente cuando dice que... La inteligencia artificial del Tenkechi 3 es mala. Y yo, pues madre mía. Y la del Tenkechi 3 es mala. La del FighterZ entonces ya te da algo. O yo qué sé. O la del Xenoverse. La CPU en el Xenoverse es... Chusta. Y en el FighterZ también. El Tenkechi 3 juega bien la CPU. A mí me sorprende de vez en cuando. Llevo tiempo jugando. Mucho tiempo y muchos vídeos. Pues por algo será. Venga, gente. Seguimos. Siete victorias para mí. Menos siete para el 10 de la CPU. Vamos. Venga. Normal con los 1 sí. Y normal con los 1 sí. Vamos. Facundo Márquez. No sea maligno con Legendary. Legendary es un ratón solamente cuando yo lo digo. Tengo mal recuerdo del Modern. Usted lo sabe. Dice Miguel Zabaleta. Ya volví. Fui al baño. Dice el Kripastero 360. Cada vez que veo 360. En verdad me acuerdo. De una tabla de skate. Como es obvio. Y también de la Xbox 360. Gran consola la Xbox 360. ¿Vosotros cómo le llamáis? Xbox o Xbox. La verdad es que le llamo Xbox. ¿Cómo que no toco el muro, tío? ¿Cómo que no toco el muro? Qué desgracia en la CPU. Qué desgracia en la CPU. Vale. Yo sé que Trunks no tiene el corazón muy maligno. Pero le voy a intentar tirar el poder final. El poder final de este diablillo. Quita mucho a los personajes malignos. Pero quiero ver cuánto le quita. A Trunks. Vale. Le rompí la defensa. Por fin. ¿Lo veis? Por fin pasó. Qué raro, tío. Haber esperado tanto para romper la defensa a un personaje. En la ISO original, tío. Qué raro. Bueno, gente. Siete victorias. Que tenía yo. Que las son ocho. Y el tienda de la CPU pasa de menos siete a menos ocho. Vamos avanzando, gente. Uy, 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 uy. Se puso eso de color rojo, ¿no? Pero se puso... En verdad no sé ni de qué color es este, en verdad. Como rosa rojo, ¿no? Sí, un rosa así raro. Muchísimas gracias, amigo Danis81Prime. Por eso 50 pavazos. Es muchísimo dinero, en verdad. Y muchísimas gracias, en verdad. Porque la verdad es que este mes está siendo nefasto, ¿eh? Está siendo nefasto. Es culpa mía también porque he hecho menos directos. Pero este mes puede ser uno de los que menos cobre. Desde que empecé a cobrar. Bueno, de los que menos cobre, no. Pero... Bueno, sí. Hay de los que menos cobre desde el 2018, que es cuando empecé a tener 100.000 suscriptores. Así que muchísimas gracias por el apoyo. Por la gente que se hace miembro. Por la gente que dona. Y espero que cuando mi cuerpo se acostumbre y esté mejor. Porque aparte de que me duelen los músculos. También no es mi mejor momento. Por otras cosas. Tampoco no son problemas máximos. Pero son cosas que me afectan. Y aparte, como me duele el cuerpo y tengo algunos problemillas que me quitan el sueño. Pues eso, pues dormo peor, gente. Y el dormir mal se nota. Así que muchísimas gracias a todo el mundo que me apoya. Y quien no pueda apoyar siendo miembro donando. También recordar, gente, que podéis dejar like, por Dios. Clique, manito arriba, gente. La verdad es que estos días también, aparte de que está un poco chungo. También tengo que admitir que me he venido un poco abajo. Con los vídeos del 8 de marzo, que tuvieron pocas visitas. Me he venido un poco abajo. Y con el de Mikhail, que tiene solamente 5.000 visitas. También me he venido un poco abajo. A ver, ¿qué dice Darius 81 Prime con sus 50 dólares? Dice, solo quiero saber cuándo saldrá mi Gogeto Omnigod infinito. Y yo quiero saber cuándo saldrá Gogetama. Lo dije en el gameplay de ayer. Gogetama es la fusión entre Gogeta y Saitama. Yo también. O solo el Omnigod. Si pueden fusionarlo con Zenosama, forma verdadera. Sería el Pulveriza, Aniquila, Destroza, Renders. O puede ser un Zenosama, forma verdadera, absorbida por Archon. Usted está crazy, ¿eh? Solamente quiero saber cuándo es Gogeto Omnigod infinito. Hombre, si estuvieran Omnigod, tendría que hacer batalla contra él. Pero en la ISO de Pipe Game, por ejemplo, no está ni Vegota ni Gogeto. Omnigod. Así que no lucharé contigo en tu versión Omnigod. Por cierto, me voy a apuntar aquí. Tengo que hacer un gameplay. O lo haré en directo, en verdad. En algún directo o algo. Tengo que hacer un gameplay de los tres mosqueteros. Que te lo dije que lo haría y lo tengo que hacer, tío. Con la ISO de Legendary el Maligna. Lo haré. Te lo prometo, Danis81Prime. Lo haré. Te lo prometo. Y vamos a seguir, gente. Muchísimas gracias, ¿eh, Danis? Te lo agradezco muchísimo. Venga, gente. Un saludo para Sebastián Galarza. Y continuamos. Continuamos. ¿Qué cuenta el señor Apu? Pues el señor Apu está encerrado en el armario. Tomará pizza conmigo y beberá cerveza hoy conmigo también. Venga, gente. Ocho victorias que tengo yo y el team de la CPU menos ocho. Venga, vamos. Normal con los 1i y normal con los 1i. Vamos. Y de lo que ha dicho Danis81Prime, en verdad, él puede estar tranquilo porque, literalmente, el mod de Gogeto, Omnigot, es fácil de hacer. Alguien lo hará. En verdad, simplemente estatuarlo. Y poca cosa más y ponerle el pelo blanco. Así que alguien, ya te digo yo, que hará a Gogeto y también a Begota, ¿eh? Omnigot. Los harán. Los harán, los harán. Vale, venga. La fusión de niños versus Trunks adulto en Super Saiyajin. Tengo que ganar aquí. Tengo que ganar aquí. No me agarres. Por cierto, Danis, es verdad. Me he acordado ahora de una cosa. Me he acordado ahora de una cosa, Danis81Prime. Tu país es maligno, ¿eh? No, me lo digo en broma, pero... Lo que pasó el otro día ahí en directo. Que dije que me enviaron un mensaje. Al final, no sé si lo recuerda alguien en el directo de Mission Team, gente. Que estuvo el amigo Nando y el dijo de lo que iba. Es sobre un impuesto que quiere poner Estados Unidos en el tema de los cobros de su país. No sé, es una cosa muy rara. ¡Tú me sacó fuera, tío! Mira, lo ves, está ahora mismo, acaba de aparecer Nando. Ahora mismo. Estaba hablando de lo que pasó el otro día. De lo del correo. Cuando empiezo a hablar de dinero, gente, empiezo a perder. No sé por qué. No sé por qué. Si sales pierdes, al mejor de 21, modo Zabaleta. 8 victorias. Que tenía yo, que ahora son 7 de nuevo. Esto va a ser infinito, ¿eh? Que el tiendra CPU pase de menos 8 a menos 7. Continuamos. No pasa nada. Yo te iba a preguntar de eso. Pues mira, justamente, el amigo Danis, aquí donó. Y he dicho de broma, porque él no tiene la culpa ni mucho menos. Y en general el país no es maligno. En verdad ningún país es maligno. La gente que gobierna puede ser maligna. Pero el país en sí y la gente en general que vive en un país no es maligna. Pero en ningún país, ¿eh? Ni en ningún país de África, ni de Europa, ni de América, ni de Oceanía. Bueno, puede ser que Narnia sí que sean malignos. Pero eso ya yo no lo sé, gente. Ya sabéis que Narnia... Yo hablo mucho sobre Narnia, pero no lo conozco. Venga, gente, seguimos. Menos 7 victorias que tiene el tiendra CPU y 7 victorias que tengo yo. Venga, vamos. Normal con los de uno sí y normal con los de uno sí. Vamos. Un saludo para Meliodas, cadena. Nos van a cobrar impuestos por cada país al final, dice Nando. Sí, eso es lo que pensé yo, ¿verdad? No lo entiendo. No, un gigante, tío. Yo no entiendo que haya aceptado eso. Porque es que literalmente si lo quiere hacer Estados Unidos lo puede hacer todos los países. ¿No? Yo qué sé. Pero al mismo tiempo, si tú pagas impuestos de un país y después pagas aquí... O sea, a ver... Es que un tío lo dijo, ¿verdad? O sea, a ver... Que yo tampoco no quiero explicar cómo funciona YouTube, porque tampoco no es plan. Y no creo que a mucha gente le interese, pero macho... Por así decirlo, para quien lo entienda... Que tú recibas un 55% de lo que te percate... Porque el 40%... Y después te quiten de cada país y después te quiten aquí en España... Pues yo qué sé. Al final sale más cuenta, en verdad... Yo qué sé. Hacerte una coleta y... Certe político, ¿sabes? Y comprarte un casofloro o algo. O votar a ese político para que te intente dar una paguita. O sea, al final, en verdad... Van a hacer que la gente haga las cosas gratis. No gratis, en verdad. Al final tendrás que pagar incluso, ¿no? Es un poco... Insulso. Vale, lo tengo, ¿eh? Aunque sea un gigante... Este es de los mejores gigantes. Vale. Menos mal que el juego no es realista al 100% las físicas... Porque mi pata está atravesando el muro. Menos mal, gente. Menos mal al carrer. Menos mal. Que las físicas no son 100% realistas. A ver si se les pierdes. Al mejor de 21, modo Zabaleta. 7 victorias que tenía yo. Que las son 8. Y el tienda de la CPU pasa de menos 7 a menos 8. ¿Puedo preguntar algo, señor? Jhk189. Dice... No sé quién lo ha dicho. Se me ha aspirado. Sí, claro. Por cierto, gente. Cuando esté en estreno... O en directo... No me preguntéis, tío. Eso. No me digáis... ¿Puedo preguntarte algo? Preguntarme directamente. Pero no a mí. Sino a cualquier creador de... De YouTube o de Twitch. Que esté en directo. Preguntar directamente. Preguntar si puedes preguntar algo. Es una pérdida de tiempo. ¿Verdad? Pero no en YouTube. En la vida real, eh. También, creo yo. Es educado. Lo admito que es educado preguntar si puedes preguntar algo. Pero aquí estamos en confianza. Preguntar. A ver, Chacbala de Gallegos. Dice... Señor J. ¿No has intentado probar una... Con una monetización diferente? Como Wéfere. Que ha creado una forma de monetizar vídeos de YouTube. Y que cada vez más creadores de contenido lo siguen. No sé. ¿Qué ha hecho Wéfere? Wéfere es un tipo... Que tiene muchos canales. Que sacó un PC suyo. Que decían que era un timo. Cosa que no lo sé, eh. Yo me acuerdo... Que hubo canales que decían que sacó un PC. Me suena que era un canal que se llama Wéfere. Bueno, es un tipo Wéfere que tiene un montón de canales. ¿Es ese tipo? Y si es así, en verdad. Sé que tiene muchos canales. No sé de qué van. Sé que hay uno de PC, otro de Noticias. Y otro de Salseo, creo. Le pongo cara. Sé cómo es. Si veo una foto. Pero no sé ni cómo monetiza. Y esas cosas no lo sé. No lo conozco. Danny A.D. El innombrable. Dice... Todos los ingresos que se generan desde Estados Unidos. Sea por anuncio, miembros o superchat. De todo eso te van a cobrar el 30% correspondiente a los impuestos. Por ingresos generados en ese país. Sí, pero es lo que estábamos diciendo, en verdad. Bueno, es lo que decía Nando, ¿no? Seguimos, gente. No, volver a luchar. No, me equivoqué, gente. Lo siento. Vamos aquí hablando de dinero. ¿Lo veis? Cuando hablamos de dinero, gente. Señor J. Lo quito, ¿eh, gente? El señor J. Cuando hablamos de dinero, se le va de las manos ya. No tiene lógica, en verdad, que te cobren de Estados Unidos. Porque, más que nada, ahora España dirá, ¿y yo qué? Y Francia dirá, ¿y yo qué? Y Alemania dirá, ¿y yo qué? Y Argentina dirá, ¿y yo qué? Y Uruguay dirá, ¿y yo qué? Y República Dominicana dirá, ¿y yo qué? Y Japón. Pues dirá lo mismo. Todos los países dirán lo mismo. No tiene lógica eso. No tiene lógica, gente. Porque tú no puedes pagar. Es que hay una cosa, en verdad, que vosotros tenéis que entender. Los impuestos se pagan, por así decirlo. Bueno, en verdad, quien paga impuestos recibe algo a cambio. Yo pago impuestos en España, gente. Cuando trabajo. O cuando sea. Impuestos, en verdad, es el IVA. El IVA, yo por ejemplo, cuando compro, yo qué sé, una consola, un móvil, yo qué sé, lo que sea, tiene un 21% de IVA. Eso es un impuesto. Tú cuando haces algo en un país, cuando tú pagas un impuesto, por así decirlo, se supone que te benefician algo. También que me beneficia pagar impuestos en Estados Unidos. Yo consumo allí carreteras. Yo cruzo las calles y los semáforos están encendidos y están hechos para que yo cruce esa carretera. Lo entendéis, ¿no? Los impuestos, en verdad, se supone que tú si pagas impuestos tienes que recibir algo a cambio. Y tú pagas impuestos porque vives allí. Lo entendéis, ¿no? Lo que quiero decir. Siendo un ejemplo un poco chusta lo que he puesto, pero se entiende, ¿no? Cada uno tiene que pagar los impuestos donde vive porque utiliza las carreteras y los servicios del país donde vive. Yo no voy a pagar los impuestos, por así decirlo, ¿no? De un país donde yo no vivo. No tiene lógica, en verdad, pero bueno. Bueno, gente, seguimos. Si sales, pierdes. Al mejor de 21, badozabaleta. 8 victorias en positivo que tengo yo. Y el título de la CPU menos 8 en negativo. Venga, gente, vamos. Normal con los 1 sí y normal con los 1 sí. ¡Vamos! Ya ves, no tiene sentido ir cenando. Es que no tiene sentido, ¿verdad? Y te pones a pensarlo. Aparte de lo que he dicho, lo que no tiene sentido es que lo haga un país solo. ¿Qué pasa? Que ese país es más listo que nadie. Cuidado, gente. Batalla. Batalla canon, gente. Batalla nostálgica. Goku niño versus el abuelo Gohan. Ha salido ya tres veces el abuelo Gohan, ¿eh? Pero es que no tiene ningún sentido, ¿verdad? Ninguno. Te saco de una. ¡Ah! Tocó el puro. Fue rápido, hongo. Fue bueno contigo, abuelito. ¡Y abuelito! Claro que sí. Y sales, pierdes. Al mejor de 21, badozabaleta. 8 victorias que tenía yo. Que ahora son 9. Y el título de la CPU pasa de menos 8 a menos 9. No tiene sentido, gente. No tiene sentido porque si lo hace un país lo tienen que hacer todos. Si no, sería injusto también. Pero al mismo tiempo es que no es justo que un país haga eso, tío. Porque tú cuando ya cobras aquí, en tu país, ya pagas impuestos. O sea, es que es ilógico, ¿verdad? Yo no sé. Yo no lo he hecho eso. De momento no lo he hecho. Se tira hasta el 31 de mayo para hacerlo. Y yo creo que lo echarán para atrás. Porque es que no tiene lógica. No sé. No lo veo lógico. No sé si se tirarán para atrás. Pero no sé. También hay que decir que no hay que alarmarse. Hay muchos países que tienen tratado con Estados Unidos. Y me parece que en España eso del 30% no nos afectará. No sé, no sé cómo va. Hay gente que dice que en España que no afecta, por ejemplo. Y veo a gente muy grande y gente que sabe la veo tranquila. Así que yo en verdad tampoco me siento tranquilo, por así decirlo. Aparte, eso se supone que es de los ingresos que vienen de Estados Unidos. De mi público, en verdad. Tampoco no es que tenga mucho público en Estados Unidos. Aunque bueno, la donación que está arriba, que es de Danis81 Prime, en verdad. Perdería. Por así decirlo. Porque él justamente sí que es de Estados Unidos. No sé, es complicado, gente. Trajito de agua. No sé. Yo lo que lo encuentro es que es una prepotencia increíble. Pero bueno. A ver qué pone Danis. Tío J YouTube gana dinero y paga impuestos. Por esa razón les va a cobrar a ustedes. Porque YouTube pierde mucho dinero si no les cobra impuestos a ustedes. YouTube se queda al 45% de lo que generas en YouTube. Bueno, en Google se queda al 45%. En el YouTube estudio antiguo se podía ver. Un YouTuber ahora que sea nuevo, por así, a lo mejor no lo sabe. Pero antiguamente se veía. Antiguamente se veía que bueno, tú a lo mejor, por así decirlo, cobrabas al día 30 euros. Pero en verdad generabas 55. YouTube se queda con el 45% de lo que tú generas. Si lleve tiempo en YouTube y recuerde el YouTube estudio antiguo, lo entenderá. Eso no sé ni cómo se ve en el nuevo. O sea, cómo se mira. Pero YouTube ya se queda al 45% de lo que tú generas. Por eso hay mucha gente que también dijo que era ilógico que eso se traspasara a los creadores. Eso tendría que hacerlo YouTube con el 45% que ya se queda de tus ganancias. Que eso se lo queda aunque tú estés en una network o no. Y estás en una network, pues del 55% que tú te quedas, te lo quita la network. Pero obligatoriamente, aunque estés por AdSense solo, YouTube, Google se queda con un 45%. Por eso es que hay mucha gente que lo dice. Eso se debería de hacer cargo YouTube, Google, no el creador. Pero bueno, Google no sé qué pasa. Se está quitando, en verdad. A ver, yo también lo entiendo porque hay mucha gente que... A ver, yo intento hacer las cosas bien. Yo creo que no hago nada mal en la plataforma. Pero hay gente que hace cosas malas. En general, casi todo el mundo hace las cosas bien. Hay gente que lo hace peor. Hacer clickbait. Yo no hablo de clickbait ya. Hablo de cosas peores, gente. Ni de sorteos falsos. Mira que los sorteos falsos son chustas, ¿no? Pero yo hablo de cosas peores. Hay gente que hace cosas malas. Vídeos que no se tienen que subir. Y por eso, cuando se hizo la ley copa para proteger al menor, YouTube, ¿qué hizo? YouTube se limpió las manos, gente. YouTube se limpió las manos. Tú cada vez que subes un vídeo... Antiguamente no se hacía. Ahora, cuando subes un vídeo, te hacen poner en cada casilla si contiene lenguaje explícito, si hablas de cosas malignas, de sustancias, de armas, de no sé qué, si sale un menor. Google lo que hace, me he dado cuenta yo hace tiempo, es que intenta lavarse las manos. O sea, ellos sí tienen una plataforma, como es obvio. Yo entiendo que se queden con parte de las ganancias, ya que es una plataforma importante y aparte tienen unos servidores de la leche. Porque YouTube funciona mal muchas veces, pero también cuando funciona bien, que es casi siempre, hay que darle un aplauso. Y tiene mucho mérito que tengan tantos servidores con tantos vídeos. A YouTube siempre le meten caña, en verdad, pero también tiene mérito la plataforma esta. Y es eso, yo lo que me he dado cuenta es que la plataforma se intenta lavar las manos, tío. Con lo de la ley copa ya lo hizo. Y ahora lo está haciendo con esto. Con lo de la ley copa, en verdad, me acuerdo que al principio decían que te podían multar. En vez de multar a Google, te podían multar a ti. Me acuerdo que había gente que tenía miedo de subir vídeos. Pero bueno, todas estas medidas, en verdad, son por gente que abusa, que hace mal las cosas. Y bueno, pagan justos por pecadores. Danis81Press dice, por ejemplo, tú eres YouTube y pagas a las personas que trabajan para ti. Si no les cobras impuestos a ellos, tú tienes que pagar al Estado los impuestos de ti y de ellos también. No sé, Danis, yo lo entiendo así. Eso se debería de hacer cargo Google. Yo no entiendo que los creadores tengan que hacerse cargo. Pero al mismo tiempo entiendo por qué Google lo hace. Es una empresa y tiene que buscar lo mejor para ella. Y al mismo tiempo no tiene competencia, todo se ha dicho. La competencia, gente, es buena. Yo cuando veo los canales de videojuegos que siempre hablan bien sobre una marca, en verdad, a mí me gusta más... Yo tengo una Xbox, mirad, justamente la voy a llamar así ahora. Tengo una Xbox One S. La Series X no la tengo ni la Series S tampoco. Ya las tendré con el tiempo. Pero a mí me gustaría muchísimo tener una Play 4 y una Play 5. Ya lo he dicho muchas veces. Nintendo ya no me gusta tanto, pero la tendría también. La tendría, gente. Yo tendría la Play 5, la Play 4, la Xbox, la que sea, todas. La competencia es buena, gente. La competencia es buena. Gracias a la competencia tenemos marcas como Xiaomi, que sacan los móviles baratos. La competencia es buena, en verdad. ¿Quién es sectario de una marca o de una plataforma? Esto lo estoy hablando por la competencia. No voy a decir mal, en verdad. Sonará un poco mal, pero son gente que no tiene dinero. O gente que quiere crear polémica y vivir de ello. Quien tiene dinero y quien tiene la mente abierta, y es un poco sensato, por así decirlo, no es sectario de ninguna marca, ni de ninguna plataforma, ni de ninguna compañía. Es bueno para YouTube que exista Twitch. Y para Twitch es bueno que exista YouTube. Y es bueno para PlayStation que exista Microsoft con su Xbox. Y al mismo tiempo, es bueno que Switch exista. ¿Lo entendéis, no? Quien es sectario, en verdad, es porque es corto de mente, porque no tiene dinero, y tiene que justificar su compra, que es mejor que las otras, o su plataforma, que es mejor que las otras, o porque quiere sacar crédito de ello. Hay muchos canales, en verdad, que defienden a Apple, y dicen que todas las empresas son chustas. O gente que dice que Twitch es lo mejor, y YouTube es lo peor. Y eso es mentira. Cada cosa tiene su cosa buena y su cosa mala. Y eso hay que saberlo, gente. Y bueno, después de esta lección de vida, seguimos, gente, continuamos. Me marco unos buenos... unos buenos sketch aquí, eh. Trapo en la generación de cristal, dice el Najo 18. Los de la ley copa, sí. Eso fue por eso, eso es indudable. Y la verdad es que... Muchísimas gracias por los dos dólares, el Najo 18. Pues la verdad es que sí, eh. Yo nací con... Yo qué sé. Viendo películas de miedo desde muy pequeño, y me considero una persona normal. No sé, a lo mejor tengo perturbación, pero yo no sé, no me lo noto. Tengo mala leche, eso sí. Y cuando tengo mala leche, sería capaz de hacer cosas malvadas. Pero creo que es por... Pues como todo el mundo, en verdad. No creo que sea porque yo he tenido una... Una infancia mala. Tengo una infancia... Yo diría que buena, en verdad. No diría ni normal, tirando pa' buena. Diría que buena. No sé. Venga, gente, seguimos. Tendría que hacer un segundo canal, eh. Segundo canal de... Hablando sobre... Sobre la ansiedad y cosas de estas. Que me gustan a mí, en verdad. Un segundo canal psicológico. No estaría mal, en verdad. Venga, gente, vamos. Normal con los 1 sí. Y normal con los 1 sí. Vamos. Y por cierto, vamos. 9 victorias en positivo para mí. Menos 9 para el 10 de la CPU. A mí me traumó Hellraiser, dice Nando. A mí esa peli no me gusta mucho. Pero yo qué sé. Yo he crecido viendo cosas, tío. No sé, yo encuentro como que los niños, en general, están muy sobreprotegidos. Y que no pasa nada, tío. No hay que proteger tanto a la gente. Y cuanto más le prohíbes a una persona que haga algo, más le llama la atención. Más le llamaría la atención, en verdad. Es que es así. Está comprobado. Uy, que te saco. El Goku chiquito. Va a sacar al Goku grande. ¿Cómo que no se cubrió de eso? Venga. Super Saiyajin. Ese será el segundo. Cuidado. Harás algún si sales pierdes al gusto del team CPU. Hombre, he hecho muchos, eh. El modo hardcore normal es a gusto del team de la CPU. He chequeado 27. Vale, rompí la defensa. No me di ni cuenta, tío. El si sales pierdes, modo hardcore normal, que he hecho muchos ya. Y voy a seguir haciendo, como es obvio. Es al gusto del team de la CPU, eh. Este en verdad no es a gusto del team Jota. Es a gusto del team Miguel Zapaleta. En verdad es igual. O sea, se descuenta una victoria para mí y una victoria para el team de la CPU. Dependiendo de quién gane. En verdad no es injusto para el team de la CPU. Es humillatorio porque yo voy a ganar. Sí. Pero injusto no es. Pues bueno, gente. Nueve victorias que tenía yo, que las son diez. Y el team de la CPU pasa de menos nueve a menos diez. Y de momento he fallado cuatro veces ya. Podría ir catorce a menos catorce. Venga, gente. Continuamos. Ya acabó, dice Chili Peppers. Ay, me va a tallar. Dice cara Zabaleta. ¿Cómo que cara? Miguel, Miguel Zabaleta. Venga, vamos. Zabaleta, con los nulos sí. Y normal, con los nulos sí. Vamos. Diez a menos diez. ¿No hay un mod que le aumente la dificultad a la CPU? Dice... ¿Qué me ha ido el nombre? No sé quién lo ha preguntado. Bueno, que yo sepa, no. Hay una versión más rápida del Tenkechi 3. Y no es porque sea versión PAL. Hay gente que dice que es porque es PAL. No. Hay una versión otra vez. Este es el abuelo Gohan, tío. Hay una versión que es más rápida. Me acuerdo. Aparte, tú también lo puedes poner más rápido. En el emulador siquiera. O incluso hay gente que lo acelera en sus vídeos. Dios. Me da mucho asco Tapión. No me gusta nada, tío. No me gusta nada, Tapión. ¿Cómo que no? ¡Troco al muro! ¡Qué falso, tío! ¡Qué falsario! ¡Qué falsario, qué falsario, qué falsario, qué falsario! ¡Qué falsario, qué falsario! Le voy a ganar Porque, a ver La CPU no es que juegue muy bien Y tiene menos barras de vida, pero Le tendría que haber ganado ya, tío Todo para Zenku Valencia Hashtag Zenjota Tendría que haber ganado Somos muy poquitos, eh, gente Como gusta cuando es difícil, eh Como sabéis que voy a ganar, mucha gente ya se va Gente maligna, tío Gente muy maligna ¿Legendario estás por aquí? O sea, que me gana Ah, vale, pensaba que me sacaba ya ¿Qué te pareció la película de Tapión? No lo sé, pero tengo que concentrarme ahora Nando, tengo que concentrarme Que me están bailando cacho Estoy ya despistado, ¿lo veis? Ya hemos cambiado el tema mucho y yo me enfrío, gente Si empezamos a hablar de normativas De psicología y de dinero Te vas a caer tú solo Yo ya me pierdo La película de Tapión, la de Hildelgan Bueno No está mal La canción mítica De la Ocarina Tiene muy buena animación también Pero no sé La lucha, por así decirlo Es que a mí no me gustan los personajes gigantes Me lo mata Me lo va a matar Lo saco ¿No? Dime que sí ¡Qué graciao! Tira para arriba, tío ¡Qué farsario! Bien, tocó el muro Me quedaba un toque, gente Me quedaba un toque, tío Si sales pierdes Al mejor de 21 Modo Zabaleta 11 O sea, 10 victorias Que tenía yo Que eran son 11 Y el tío de la CPU Pasa de menos 10 Menos 10 A menos 11 No sé ni hablar O sea, traguito de agua, gente Ha faltado poco, eh, gente Ha faltado muy poco Muy poquito, tío El agarre ese De tirarlo para arriba Ha sido muy chusta La pierna es un chusta, gente Es un chustiferio Cualito de agua La película de Tapio No está mal Pero no es lo mejor No es, no es A ver No es la mejor que hay Me gusta Porque la animación es buena La historia no está mal La animación que tiene es brutal En verdad Siempre se habla de la película de Janemba Pero la de La de Hildelgan Tiene una animación brutal Cuando sale Gohan Luchando contra la mitad Si, contra la mitad de Hildelgan Que sale con Con Videl y todo El Gran Saiyaman 1 Y el Gran Saiyaman 2 Esa parte tiene una animación brutal En verdad Y cuando Goku está en Super Saiyajin 3 Al final de la película También Pero no me gusta Que el oponente sea un gigante Y no me gusta que Ya que sé Que Gohan Místico Salga tampoco en la batalla final Que Vegetta salga haciendo el Parguela Solamente para proteger a gente No sé La batalla en sí no me gusta, tío Goten sale para hacer el ton Es que no sé No me llama mucho la atención Por la batalla final Que es lo más importante Pues nada gente 11 victorias que tengo yo Y menos 11 el Tien de la CPU Continuamos Saludo para Juan Yamoca Y su familia Por cierto tu familia Ya nunca comenta Ni en mi directo Ni en mi vídeo Ni nunca Solamente comentas tú Venga gente Vamos 11 victorias para mí Menos 11 para el Tien de la CPU Vamos Venga normal Con los 1 sí Y normal Con los 1 sí Vamos Granola tiene un parecido A tapio en la vestimenta Me he comido algún spoiler Por ahí por la red Y he visto el nuevo diseño De Granola Ha salido el pelo largo Como un Super Saiyajin 3 Por cierto gente Recordar que el 14 o el 15 Yo creía que el 14 Pero el 14 justamente Soy No tiene lógica ¿no? ¿Verdad? Bueno sí Hoy estamos a 13 ¿no? ¿Para qué estamos hoy? Que ni siquiera lo sé A 12 A 12 Acabo de ver en el PC Y por cierto Estoy harto de gente con espadita Y ya lo he dicho Que los personajes con espada No me gustan tío Y ahora salen los dos con espada Pero mira Por lo menos no soy tapio El tapión sale un montón tío Abo venga Dale caña Trunks Que tapión te dio su espada Se supone Se supone Se supone Se supone La verdad que cuando termina la película Y tapión se va en la máquina del tiempo Le da su espada A Trunks niño Referencia A Trunks del futuro Como eso Él estaba hablando No me acuerdo ya ¿Qué dices tío? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Esto está siendo más difícil De lo que yo pensaba A ver No difícil Pero más largo De lo que yo pensaba Pues hemos llegado A los 5 fallos Que no me hubiera gustado llegar Gente Si sales pierdes Al mejor de 21 Modo Zabaleta 11 victorias Que tenía yo Que ahora son 10 Y el título de la CPU Pasa de menos 11 A menos 10 Que chusta Dicen Pues sí, sí No, no Estoy jugando Modo chusta Me tendré que concentrar más A ver Que le da un poco el chat Vale Creo que ya lo he visto todo Creo que sí Venga gente Continuamos Que si no esto Va a ser largo Largo Saludo para TheGucci23 Y venga vamos Normal Color rosy Y normal Color rosy Vamos Vale 10 a menos 10 Para llegar a 21 Venga gente Vamos a darle caña No voy a perder ni una Ya me pongo en modo hardcore Es que cuando En verdad esto es relajado Para mí Porque como sé que voy a ganar Pues estoy relajado Señor J Se pasaría a Twitch Dice Raul Somoza De la peña Sí En un futuro sí Pero es que no lo sé Que me da palo Aprender como va Una plataforma nueva Pero bueno Parece que no es mala Plataforma No sé Tiene cosas buenas Y cosas malas Como bien he dicho Youtube no es tan mala Siempre habla la gente Que Youtube Una plataforma No Uy Pensaba que me sacaba Hay gente que siempre dice Que Youtube Es una plataforma Malvada Por así decirlo Uy Pero yo no la veo Tan más Así eh Ah ¿Lo ves? Hasta Taupai Pai Tibor O Tibor Taupai Pai Es mejor que Tapio Hace el agarre Y lo hace bien No lo manda para arriba Macho Si sales Pierdes Al mejor de 21 Modo Zabaleta 10 victorias Que tenía yo Que las son 11 Y el tienda de la CPU Pasa de menos 10 Menos 10 a menos 11 Vale Seguimos A ver Carlos Sasa 345 Pero ese era el presente No me refiero Al futuro Cuando estaban Vale ya se me ha pasado Se me pasan Se me pasan los mensajes No sé Yo no sé Como consiguió Trunks del futuro Su espada No tengo ni idea Y me parece que nadie lo sabe Y quien diga que lo sepa Es un farsario En verdad Está haciendo una teoría Pero oficialmente Me parece que no se sabe Venga gente Vamos Normal con los runos Sí Y normal con los runos Sí Vamos Tau Cibor Alias Chicor Dice Johan Z Sí Ahí la has clavado bien En verdad Lo mismo que en Saibaiman Siempre antiguamente Se ubicaba Bills Ehh Saiko O Chicor Siempre se Siempre se ponía En Tau Pai Pau Cibor Sí En verdad Las ciencias antiguas Vale Llevo mil años Sin ver a estos dos personajes Octavio E.K.J. Androide Número 8 Y Tamburin Que por cierto Lo saqué en un momento He dicho que no iba a perder Gente Voy a ganar en un momento Míralo Como le ha temblado el brazo Tenía Parkinson Gente Si sabes Pierdes Al mejor de 21 Mundoza maleta 11 victorias Que tenía yo Que eran son 12 Que tiene la CPU Pasa de menos 11 A menos 12 Y ya no quiero tener Un margen más De fallos He tenido 5 fallos Ya A ver 1,2,3 4,5 Ah no No 1,2,3,4 5,6 Fallos Yo pensaba que había tenido 5 fallos Solo He superado los 5 Ya F por mi Que tal estás King El rey Tulip El rey de las hadas Gente Arlequin Venga gente Vamos Normal con los unos sí Y normal con los unos sí Vamos Saludo para Snake 123 Y a ver A ver quién sale Vale Es Popovich Versus Majin Blue Saludo para Cogueta Super Saiyan Blue Mateo Kiss Master Que dice puntos suspensivos Que pasó Con los puntos suspensivos Tanto secretismo Vamos Agarrón Ah está aturdido ya Se cae Bueno mira No se cayó Pero se iba a caer Estaba aturdido ya Lo veis Si subo el nivel Gente Es imposible Que pierda Bueno no Puedo perder Si sales Pierdes Al mejor de 21 Modo Zapaleta 12 victorias Que tenía yo Que ahora son 13 El número de la mala suerte Y el team de la CPU Pasa de menos 12 a menos 13 Hay un youtuber Que se llama menos 13 Que hace bastante Buen material Por así decirlo Youtubers de los que De los que ya no quedan De los que hacen series De videojuegos Aunque me parece Que en verdad También tiene juegos Por así decirlo Que juega Que juega mucho Me parece que juega mucho Al roast Es el típico youtuber Que ya no se ve Como por ejemplo Antiguamente Richard Metacoder Que hacía series De videojuegos Que son verdad Ya no se suele ver Pero si siempre Los youtubers Por así decirlo Tienen un canal temático De un juego O de dos o tres juegos Máximos Es decir Juego Tenkaichi 3 Juego Minecraft Y juego pues Roblox Mucha gente Pues juego Fortnite O juego lo que sea Pero si Menos 13 Tiene un buen canal Es verdad Aunque me parece Que ya no hace video Me parece que resube El material Que hace Twitch Y son series De videojuegos O bueno gente Seguimos Menos 13 Menos 13 Menos 13 Un saludo Para Daniel Cubas Y seguimos gente Venga vamos Normal con los 1 Sí Y normal con los 1 Sí Vamos Richard se fue a Facebook Dice Jorge Sánchez Quiroz Lo sé Lo sé Lo sé que se fue Yo entiendo Por qué se fue De YouTube Llega un momento En verdad Que aunque tú ganes dinero Con esto A lo mejor Se sentía Infrabron O sea A ver Un canal con Es que yo Es que yo ya he hablado Sobre estos temas Perfecto ¿Me puedo poner Estado base? Vale Perfecto Me gusta más Harmon En estado base En el Pikachu 3 Que transformar Es más rápido Sí Yo creo Que Richard Se sentía Infravalorado Tanto por el público Como por la plataforma Porque la plataforma Cambia mucho Desde que yo comencé Y él lleva mucho más tiempo Que yo O sea Él la ha visto cambiar Mucho más Y claro En verdad No sienta bien Gente No sienta bien Tener un millón De suscriptores Como tiene él Creo O más Incluso Y tener 8000 visitas 5000 6000 Youtube ha cambiado mucho En verdad Antes recomendaba Todos los vídeos Y ahora pues Por así decirlo Pues no recomienda Todos los vídeos Y aparte en verdad Un canal como el suyo Pues por eso digo Que tiene mérito En verdad El de menos 13 O con el muraco Los canales que suben Mucho tipo de videojuegos ¿Sabes? No suelen triunfar En verdad Yo por ejemplo Si subo Tenkechi 3 Pues os gustará A la gente que está aquí Le gusta Tenkechi 3 Pero si un día cambio Y juego Fortnite Y el otro día juego Roblox Y el otro día juego League for Deep 2 Y después cambio Y juego un Uncharted Y después un Gears of War Pues sí Habrá mucha gente Puede que tenga muchos suscriptores Pero pasará eso Tendrán a lo mejor 1000 visitas por vídeo A mí me va mal Ahora en Youtube Pero a mucha gente Le han bajado las visitas Pero es que hay gente Que tiene 10 veces Más suscriptores que yo Tienen un millón de suscriptores O más Y tienen las mismas visitas Que yo o menos Eso debe de sentar mal Te deben de sentir Infravalorado Te deben de quitar las ganas Prácticamente De subir vídeos Yo entiendo Lo que le pasó a Richard Venga gente Seguimos Si sales pierdes Al mejor de 21 Modo Zabaleta 13 victorias Que tenía yo Era son 14 Y él tiene la CPU Menos 14 Continuamos Legendary pone Zabaleta No me digas Que he puesto el título mal O algo O alguien ha puesto mal En el chat Capaz de que lo he puesto yo Mal en el título Ya no me fío un pelo De mi persona Venga gente Seguimos 14 a menos 14 No no Espero que no Que no esté puesto mal Es verdad Pues es mi gato Estoy muy desanimado No come No juega No se divierte No se que le sucede No se si en la salud La vejez Los ánimos Es un gato Que lleva por muchos años Y me preocupa Estoy muy preocupado En verdad Hay gente que lo sabe Y se lo ha explicado Pero yo tengo A la gata de mi madre Que fue el primer gato Que en verdad De mi madre Pero yo lo considero Mío también Que se llama Buchi Está mala Lleva tiempo mala Lleva desde verano Que respira mal Yo pensaba Que sería alguna tontería O incluso que sería El virus maligno Pero no No tiene sentido Que desde verano Gente Que ya mismo va a hacer Un año En verdad Desde julio Desde agosto Que respire mal Se le mueve mucho El estómago Y eso le pasó A mi antiguo gato Que murió Le pasaba también Movía la barriga O los pulmones No sé De forma muy extraña Hay algún día Que ha sacado la lengua Cuando un gato Saca la lengua Para respirar Es que va mal Pero lo que pasa Con la Buchi Es parecido A lo que me pasa A mi con la boca En verdad Realmente que lo mío No creo que me vaya al carrero Por así decirlo Pero La Buchi Puede estar un día Muy mal Que se le mueve mucho El estómago Y al día siguiente Estar bien Es muy raro Lo malo es que yo En verdad Tengo asumido Ya que cualquier día Le dará fuerte Lamentablemente Y pasará lo que pasará Y por eso En verdad Llevo un tiempo Que también Estoy un poco Como deprimido En verdad Porque aunque sea Un gato Que no vive conmigo Como vivía el otro El cabezoncillo El cabezón Como yo lo llamaba ¿No? Pues una cosa Que me molesta En verdad Ser el primer gato Que yo tuve Que nunca he vivido En mi casa He vivido en casa De mi madre Pero bueno La casa de mi madre En mi casa también Y se lo llevé yo Yo iba al gimnasio En un pueblo vecino Y ese gato Se me subió al coche Y fue el primer gato Que yo Con el que yo tuve contacto Con el que fue Mi mascota sin ser No por así decirlo El orden de los gatos De los tres gatos Sería la buchi En la que está mala El palo El mafia Como vosotros lo conocéis Y después el El cabezón Ese fue el orden El primero El segundo Y el tercer Pero bueno Espero que tu gato Se mejore Amigo Mateo La buchi Eso La buchi Hay algunos días Que está muy mal Y otros días Está normal Como tiene que estar Hay algunos días Que Por lo menos A mi me da cosa verla Yo Yo estaba ahí Y no sé Hay algunas veces Que no se puede Ni tumbar el gato Que se ahoga Y cualquier día Le dará fuerte Y Pasará lo que tiene que pasar En verdad Lamentablemente Pero bueno Venga gente Vamos a dejar de hablar de gatos Siempre hablamos de gatos Tío En los directos estos Venga gente Vamos 14 victorias que tengo yo Y menos 14 El tiendal TPU Vamos Venga Normal Con Lord 1 Sí Y normal Con Lord 1 Sí Vamos Pero eso lleva desde verano Parece mentira Pero es verdad Yo pensaba que era el virus maligno Os lo digo en serio Porque aunque no salga de casa De mi madre La buchi A lo mejor De mis zapatos O de los zapatos De mi madre Se puede transmitir El virus maligno Es normal Que un gato Respire mal Desde hace 9 meses O 8 Es imposible En verdad Pero es que al mismo tiempo Es muy raro Porque es que puede estar Mal Pero mal 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 Un poco mal O estar Completamente Normal Como si no hubiera pasado nada De un día a otro Es muy raro En verdad Es muy raro No sé si transforma en menos Daru No sé si puedo Solo primero Con Bardor Yo creo que sí No podré aquí Ah Le rompí Estoy rompiendo ahora Bastante La defensa A los personajes Bastante 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 Si sales Pierdes Al mejor De 21 Modo Zabaleta 14 victorias Que tenía yo Que era son 15 Y el tiende La CPU Pasa de menos 14 A menos 15 El dajo 18 Con cerveza Agua y queis El virus maligno No, no lo creo No lo creo No Muchísimas gracias A Santiago Herrera Por sus 20 pesos Argentinos Y dice Buena señor J Como le va bien Estamos hablando ahora De cosas un poco Sentimentales Para mí Por así decirlo A mí me importa mucho Mi gata Y mi gatos Mi familia Me importa mucho En verdad Considero mi familia Pero bien Lo tengo asumido Entre comillas Pero Pero bien 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 Santiago Estoy bien Estamos haciendo un directo aquí Un directo Dedicado a Miguel Zabaleta Así que vamos a hacerlo divertido Venga gente Continuamos 15 victorias Que tengo yo Menos 15 Entiende la CPU Vamos Venga Normal Con los 1 si Y normal Con los 1 si Vamos El Najo 18 Volviste con la cerveza Dice Chequen 97 El Najo Nunca ha dejado la cerveza Tuvo un tiempo Tomando café Porque hacía mucho frío Santiago Herrera Dice Con cerveza Eso se subuciona Muchísimas gracias Por los 20 pesos Hombre Te puede calmar Pero Hablando en serio Ahora mismo No es No es una buena No es un buen consejo En verdad Tomar cerveza Porque Que marido Me absorbió el poder Y me lo tiró Con mi propio Ki Muy bien CPU Utilizaste muy bien A super número 17 No es un buen consejo Verdad Beber para olvidar Aparte Cuando están mal Yo por ejemplo Cuando estoy mal Puede ser que si bebo Puede ser que me equivoque Puede ser que me equivoque Y En vez de ponerme alegre Y de olvidar Cosas Puede ser que me ponga En modo hardcore Y no en modo hardcore De un directo De si sales pierdes hardcore Hardcore de verdad Así que mejor Tampoco no No tomar El alcohol Como una cura Porque no lo es En verdad El alcohol hay que tomárselo Como Con diversión Y al café por cierto ¿Lo veis? O sea Me he puesto en serio Y no pierdo ni una hora Si sales pierdes Al mejor de 21 Modo zabaleta 15 victorias Que tenía yo Que ahora son 16 Y el team de la CPU Va a ser de menos 15 A menos 16 A ver Pero eso es verdad Gente Hay que beber Y todo eso Pero Pero con tranquilidad Y aparte también No sé He hecho de menos Tío Que yo soy una persona Muy nocturna Y ahora mismo Yo voy al bar Pero no voy mucho al bar Aunque se pueda Primero Porque es que soy una persona Nocturna Y yo asocio el bar Con bebé Y yo por el día no bebo Bebo por la noche Lo segundo No voy mucho al bar Porque el virus maligno Sigue estando Y no quiero que pase nada Y tercero es eso Es que yo soy nocturno Aunque no beba Yo asocio el bar Con la noche Gente Yo salgo de noche No salgo de día De día hago cosas Pero voy de compra Yo que sé Hago mi vida Lago la casa Hago pesas Trabajo Si tengo que trabajar Aunque casi siempre Trabajo de noche también Como se ha dicho Y es eso Últimamente es verdad También Beber aquí en casa Solo Tío Jugando a la consola Yo que sé Lo encuentro un poco Un poco triste El beber solo Yo quiero salir de fiesta Y mirar que yo soy una persona Que estoy acostumbrado A estar solo Por mi trabajo Y porque tampoco No soy una persona Que se siente mal Hay gente que no sabe Estar con ellos mismos Pero yo sí Pero quiero salir un poco Y mirar que yo salgo Casi todos los días Por no decir todos Y en la cuarentena Salía también Aparte tengo jardín Vivo en una casa Que me da el aire Quiero decir Pero No sé Hecho de menos Un poco Estar en un bar Tranquilamente No sé Un rayito de agua Gente Y continuamos Continuamos Hay mucha gente Que acabará mal Psicológicamente Bueno Hay gente que ya lo está Y lo sabe Y hay gente que lo está Y no lo sabe aún Ya que Bueno Hay gente que se Hay gente que le pillará Pánico a la calle Y todo Ya veréis Como habrá gente Con Bueno Con ansiedad Depresión Pánico a la calle Habrá gente Mal En verdad En efecto de la cabeza Por así decirlo De enfermedades mentales Porque la ansiedad En verdad Es una enfermedad mental Bueno Suena feo Pero en verdad Yo sería un enfermo mental Porque yo tengo ansiedad En verdad Bueno Es que Según un médico Es una enfermedad mental No es algo serio Pero bueno Muchísimas gracias A Santiago Herrera Por sus 20 pesos argentinos Y dice Lo jodo Lo jodo What Señor J Sabe a lo que me refiero Im J No No entiendo Qué quieres decir Lo jodo Señor J No sé No te entiendo Venga gente Vamos 16 victorias Para mí Menos 16 victorias Para el tiendas de mí Vamos Venga Normal Con los 1 sí Y normal Con los 1 sí Vamos Da ganas de estudiar psicología Para después de la pandemia Sí Yo creo que aumentará bastante Y no es mentira El otro día Lo estuve El otro día Lo estuve hablando Con mi padre Y yo creo que Aumentará bastante El tema de Puestos de trabajo De psicólogo Tanto en privado Como en público Por lo menos aquí en España Yo creo que sí Y no es mentira No lo estoy diciendo De broma Me gustaría decirlo de mentira ¿Verdad? Pero no Me parece que aumentará bastante Y no en España En todo el mundo En general Ya que España En verdad Es un sitio Donde A ver La gente está acostumbrada A salir Puede ser que en Alemania O en sitios donde hace más frío La gente Por así decirlo Está más acostumbrada A salirme los de casa ¿No? Pero en España Tocó el muro En España somos latinos En verdad Y os lo dice una persona Que tampoco Yo salgo a la calle Pero tampoco No es que sea una persona Que esté en la calle Todo el día Antiguamente sí Cuando era más joven Estaba casi todo el día En la calle Pero ya hace años que no Menos eso Puede ser que En Alemania Ni Inglaterra No lo noten tanto Pero aquí en España Yo creo que va Hay gente que estará Echa polvo Y no simplemente Por no salir Sino por el gimnasio Hay gente que va al gimnasio Y los gimnasios Están cerrados Están abiertos parcialmente El casino En verdad Jugando es algo bueno Pero todo el mundo Tiene derecho a hacerlo Su dinero En verdad Hay gente que no puede ir al casino No sé Le ha cambiado la vida A mucha gente Esto Y eso Yo creo que va a hacer daño Mentalmente A algunas personas Lastimosamente Yo creo que es así Pues bueno gente 16 victorias Que tenía yo Que ahora son 17 Y el tienda de la CPU Pasa de menos 16 A menos 17 Ya queda poco Gente Ya queda poquito O termine Me como una pizza Tengo hambre Tengo cacho de hambre Venga gente 17 victorias Para mi Menos 17 Para el tienda de la CPU Vamos Venga normal Con Lord 1 si Y normal Con Lord 1 si Vamos Me voy porque no me saludas Dicen por ahí Pues mira He leído tu nombre Pero yo ya no te saludo Yo no soy la persona De los saludos Lo he explicado Un montón de veces Y aún hay personas Que me siguen viendo Como un saludador profesional Vale Fasha El Ozaru Con vestimenta rosa Versus Lalito Garza Que aún no había salido Tengo que ganar yo aquí La generación de cristal Le afectará más Dice Yo creo que sí Yo creo que sí Venga Es muy alto Lo Ozaru Tío Para que toque el muro Es muy alto Ahí está No un momento Gente AlexGamer69 Y quien Se lo dio A Tsunade No sé de qué estás hablando Pero bueno Este es el juego normal Dice Sergio Rivera Núñez Sí Pero con la voz Es en latino Pero en la ISO Original Sin ningún modo Bueno gente Si no les pierdes Al mejor de 21 Modo Zabaleta 17 victorias Que tenía yo Que ahora son 18 Y el team de la CPU Pasa de menos 17 A menos 18 Vamos avanzando Vamos avanzando Vamos avanzando Llegaremos al 21 Ya dentro de poco Ya está el pesado de turno Con los saludos Dice Chequendo 27 Siempre habrá gente así Pero hay algunas veces Que te hacen sentir mal Tengo que admitir Que yo tampoco No es que me moleste Lo de los saludos Pero Es lo mismo Que lo de las visitas Tío Tú a lo mejor Crees que estás Haciendo algo bien Y ves que A todo el mundo Le importa un carajo Por así decirlo Lo que estás haciendo Tío Solamente quieren Que Que les saludes Tío Y al mismo tiempo Son gente Que no Que no están por aquí Por el canal Yo por eso Muchas veces Digo Madre mía Tío La gente Esto que son famosos Que les paran Para hacerse fotos Y saben al mismo tiempo Que no los conocen Simplemente quieren Hacerse una foto Con ellos Porque es famoso Y para colgarlo En Instagram ¿Sabes? Pues esto te hace sentir Así en verdad Saben que son No todos También hay gente Que es Infantil O son niños Y no piensan Pero hay gente Ya que Por así decirlo Pues piensa Y sabe lo que hace Y yo que sé Es molesto Tío Estés haciendo algo ¿Sabes? Y todo el rato Salúdame 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 No es el caso De la persona esa Que está aquí Lo tenéis que entender Esto lo he explicado Muchas veces Que es pesado Es como una falta De respeto Muchos youtubers Han hablado sobre esto Pero Hay gente que no saluda Hay gente que literalmente Tiene Modders Por así decirlo Tiene Administradores Moderadores Como los creen llamar Que banean a gente En sus canales Que piden saludos Porque es como una falta De respeto La mayoría de gente En un canal Esto Y suena feo En verdad Pero la mayoría de gente En un canal Cuando saluda a alguien Es porque donan En Twitch Va así Casi con todo el mundo Yo no lo hago así Y aún hay gente Que no se entera Que yo no puedo estar saludando Y es que aparte Es que queda feo Que estés todo el rato Saludos a tal 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 No sé Hay gente que no Que no lo entiende En verdad Otra cosa que no entiendo Aunque también Es que son chavales jóvenes Con la gente joven Que no ha madurado No me puedo enfadar Me puede molestar Que tampoco me enfadar En verdad Y molestar con gente mayor de edad En los estrenos Tío Yo no entiendo Por qué alguien me pide Un saludo En un estreno Para qué quiero un saludo escrito Es que no lo puedo entender Pero bueno Ya que sé Es que es eso Es como conseguir Un saludo Y después te vas Como dice Nando No sé Yo nunca he sido así Yo he visto gente Por ejemplo Estando en discotecas Y buah Ese es el tipo Que estuvo en En Operación Triunfo Y está aquí Y ese es famoso Es decir Ese era famoso para ti Para mí no lo es Ellos tampoco lo conocían Pero alguien ha dicho algo Y van a sacarse una foto Con ese tipo El tipo no les importa Un carajo No lo respetan tampoco Al tipo ese Ni lo conocían Antes de Antes de De yo que sé De 5 segundos Pero como es famoso Van allí Le piden una foto Le molestan Pues yo me siento igual Un poco con el tema De los saludos Tío No me siento famoso Tengo que decirlo Pero esa gente Al mismo tiempo Yo lo veo como eso Este tío aquí Me va a saludar No sé qué Y yo me voy Y ya está Y eso molesta Depende el día Te molesta más O te molesta menos Pero a mí en general Hay algunas veces Que me molesta Un poco Pero hay veces Que me molesta Depende del Del humor que esté Se me nota más O se me nota menos Pero ya cuando llevas Tanto tiempo Tío Y sabes cómo va el tema Ya cansa Y cuando lo repites Tantas veces Ya cansa Pero bueno Me lo he dicho La mayoría de gente En verdad Son gente también Joven Y tampoco No puedes enfadarte Con ellos Yo me enfado Con la gente Que lo hace A mala fe O trolls En verdad Son pesados Bueno Con los trolls Tampoco no me enfado Porque yo Tengo gente Que me trollea Pero no encuentro Que sean trolls Tampoco De estos No son haters Son trolls No sé Seguimos gente Continuamos Vamos a terminar Debe de ser cansino Dice Chili Pepper Si algunas veces Pero no pasa nada Tampoco se sobrelleva Por eso en verdad En misión 100 En el primero que hice En el anterior directo Puse el modo El modo chat Lo pones en 40 segundos Y ya está Si la gente es muy pesada Con los saludos O si te molesta el chat Lo pones en 45 segundos O en 40 Que al mismo tiempo Va mejor Porque la gente Cuando pide saludos Al final O cuando ves un Saludame Lo ves más Es que yo Antiguamente ponía El modo lento Con menos segundos Y era muy cansino Aparte de que marea Ver el chat moviéndose Y ver que te piden saludos Tío No sé Es algo No sé Te sientes infravalorado Tío Tendréis que entenderlo Es como si cuando Un cantante Tío O sea Es como lo de Yo que sé Como el capítulo de Bart Esto me parece Que lo he explicado Ya más veces Como el capítulo de Bart Y su famosa frase Que no me acuerdo cuál era Que estaban todos ahí Esperando para que la diga Pues es eso En verdad te sientes Como un tipo Que bueno No está jugando Al Tenkechi 3 No es un youtuber Que lleve 5 años Aquí casi Que por cierto El 22 de marzo Hago 5 años en youtube O sea Tendré que hacer algo especial Cosa que no sé Que voy a hacer aún Y nada Yo que sé Te sientes como un tipo Que está aquí Para los saludos Es como si Messi Entra en un campo De fútbol Y en vez de jugar Al fútbol Le viene un montón De gente Y le dice Salúdame Fírmame autógrafos Pues así se deben De sentir los famosos Mándame un vídeo Y dedicado Pues él en verdad Va a jugar al fútbol Después si eso Ya te saludará Venga gente Seguimos 18 victorias Que tengo yo Menos 18 El 10 de los CPU Vamos Venga normal Con los 1 sí Y normal Con los 1 sí Vamos Y quiero Y lo digo Gente No me considero famoso Porque quien escuche Esto de una Dirá Este tío es un prepotente Que va Yo no soy un prepotente Si he dicho en el directo Antes que mi canal Va para abajo Por así decirlo Y si no va para abajo Está Estancado hace tiempo Esto no va a detener 100.000 suscriptores Esto con Con un suscriptor Te puede pasar Aunque tengas un espectador Si es un tipo Que solamente te pone Saludame Te puede pasar Te puede sentir así Esto va No va de ¿Sabes? No va de Tener 100.000 suscriptores Ni mil Ni 50 millones Va de Va de lo que va De eso va Este Gohan Es el mejor Este es un gran personaje Tío Madre mía Digo que no voy a perder Y no pierdo En verdad me parece Que podría haber hecho Un perfect Si me hubiera puesto En serio Me parece que podría Haber hecho un perfect O si no un perfecto En vez de tener 6 fallos Como he tenido Haber tenido 2 o 3 18 victorias 18 número 18 Hashtag coincidencia 18 victorias Que tenía yo Que ahora son 19 Y el team de la CPU Pasa de menos 18 A menos 19 Hace frío En el team de la CPU Gente Hace mucho frío Menos 19 grados Es muchísimo Continuamos Ah vale Es verdad Joaquins El yo no he sido Es verdad No me acordaba De la frase Pues eso Como se sentía Va Va Se sentía Como una persona Que solamente Le veían Para decir Yo no he sido Con mucha gente En Youtube A lo mejor Se siente así No me pasa a mi Solamente Hay personas Que han dejado De ver el chat Hay personas Que no miran Su chat En Twitch Y en Youtube Porque han tenido Experiencias malas Hay gente En verdad Que se siente Menospreciada Y dice Pues yo pongo El chat En modo miembro Solamente Porque si alguien Me valora Pues me paga Hay gente Que ha sufrido Hate Y dice Pues bueno Si me insultan Que me paguen Solamente pueden escribir Los miembros Yo en verdad Muchas veces He pensado En poner el chat En modo miembro Pero no lo pongo Porque Lo encuentro Un poco injusto Más que nada Porque hay gente Que no tiene dinero Hay gente Que no sabe Cómo pagar La membresía Y después Es que es eso No puedo ponerlo En modo miembro Lo puedo poner De vez en cuando Pero no siempre Bueno En verdad No lo pongo Casi nunca Lo pongo al final A lo mejor Pero Eso de poner Un directo En modo miembro Solo Entero No sé Me sabe mal Porque sé que hay gente Que no puede apoyar Y veo muchos nombres Que tienen su nombre Y ponen Hashtag Y no son miembro Y sería como fallarle A esas personas Tío Dentro de lo que cabe En verdad Me considero una persona humilde Y creo que lo soy Soy un poco sentimental En verdad Soy demasiado buena persona Creo Venga gente 19 victorias Que tengo yo Y entiendo la CPU Menos 19 Vamos Venga Normal Con los 1 Sí Y normal Con los 1 Sí Vamos Mira lo veis Por ejemplo Ahora mismo De Zenku De BS Hashtag Team J Un saludo Por personas como él O como Dragón RSI Que también tiene el Team J Y muchos más Sería como faltarles El respeto Poner el modo miembro Algunas veces me han dado ganas Vale Antes he luchado contra Gohan Bueno Antes he luchado con Gohan Mejor dicho Definitivo Y ahora me toca luchar contra él La hipotenusa Mi guazos Lo saco de una Que rápido Tío Estoy on fire Gente Estoy on fire Team J Que si eso dice Chequeando a 27 El Team J Es lo mejor que hay La verdadera salud El bienestar A ver si sales pierdes Al mejor de 21 Modo Zabaleta 19 victorias Que tenía yo Ahora son 20 Y el team de la CPU Pasa de menos 19 A menos 20 Si lo recuerdo Pero es que el problema De la gente Que os ponen Como si fuerais Otros seres Cuando sois personas Igual que cualquiera Del chat Dice Joaquins Borre 96 No sé Yo tengo que admitir También que Yo es que muchas veces Se me nota el cansancio Cacho En los directos Y es por la pantalla Esta Quería hacer ver Como que no me tengo Que comprar una segunda pantalla Pero me la tengo que comprar Tengo que poner el chat En grande gente Esto de estar mirando Una segunda pantalla Con el portátil Que la pantalla es malísima No va a venir Va a estar escondida Ya lo he dicho Un montón de veces Y de 15 pulgadas No A ver hace que te Que te dola la cabeza Las cosas Hay que hacerlas bien Hay gente que mira El chat con el móvil Es que yo soy mucho De mirar el chat Y claro Si tú estás todo el rato Mirando dos pantallas Te mareas Y si duermes mal Como yo duermo muchas veces Que duermo a 10 horas Pues te mareas Y si tienes las cervicales mal Pues te mareas Y si al mismo tiempo Estás haciendo pesas Con las cervicales más Pues te mareas más Aunque hoy estoy bien Ya no me duele tanto el cuello Venga gente Seguimos Será la última batalla Yo creo que sí Lo voy a terminar aquí ya Y por cierto Miguel Zabaleta La batalla no la voy a hacer No sé cuánto llevo en directo ya Pero yo tengo mucha hambruna Aquí Las 9 y 46 Una hora y 56 A lo mejor sí que hago la batalla Es que gente Vamos Normal Con Lord 1 sí Y normal Con Lord 1 sí Ahora me sale amigo Geta Super Saiyan 4 Para terminar Vamos No estaría mal Que me saliera mejor personaje De toda la ISO Para terminar Yo creo que no estaría nada mal Vale, lucho contra Yamchu Y soy Garlic Jr De todas formas Sus esfuerzos No les servirán de nada Ahora sale el Tutonic Dice Chili Peppers El Tutonic salía mucho En la ISO de Del maligno Legendary Por cierto Legendary Estás aquí Pobre Yamchu Va a ser el último eliminado De la noche No sé si transformarme Con Garlic Jr No sé si transformarme Con Garlic Jr Me hago un gigante O sigo siendo un enano Ah, me voy a hacer gigante Así subiré vida Así subiré vida Vale, con 1 no me deja Supongo que será con 2 Mira, me va a ganar Al final Me va a ganar Venga, con 2 sí Con 2 sí Vámonos Estoy mamadísimo ahora Soy mucho más alto Y mucho más fuerte Y me tienen envidia Como diría Cristiano Qué guapo, rico Y buen jugador Al carré Pobre gente El Dios Yamchu Ha sido El último oponente Legendary ¿Estás por aquí? Dime Sí o no Por favor Quiero saber si Legendary Está por aquí No está Legendary Dice Dezenku Pues muy mal Porque quería hablar Con Legendary Antes de terminar En verdad Pobre gente 20 victorias Que tenía yo Que ahora son 21 Número mágico Y el tienda de la CPU Pasa de menos 20 A menos 21 Bueno, así termina la cosa 21 A menos 21 Sería un perfecto ¿No? ¿Verdad? A ver El fallo que he tenido Lo dicho Eran 6 ¿No? 1, 2, 3, 4, 5, 6 Sí 6 fallos he tenido He perdido 6 veces Gente Antes de llegar a 21 Bueno Iba camino al perfecto Pero No está tan mal ¿No? Yo qué sé Bueno No sé Cuando me he puesto Un poco más en serio Es que yo los directos estos Y si son Desde mi punto de vista Esto era fácil Sabía que lo iba a ganar Me lo tomo más Miro más el chat Que de costumbre Directos relax Sí Ahí está Jorge Sánchez Quiroz Si yo en verdad Casi siempre me pongo a hablar Yo El jugar Como juego tanto Subo tantos vídeos Llevo tanto tiempo En general Yo no sé como hay gente Que me dice Juega Eso también Eso tengo que admitir Que también me molesta Sé que Sé que hay gente Que lo dice bien Pero Gente que no conozco Que me diga Juega Cuando estoy hablando No me gusta nada Tío Lo veo como una prepotencia ¿Sabes? Como Juega No hables Juega Tío Tengo un montón de vídeos Cuando hago un directo Quiero mirar el chat Por eso Ya lo dije Cuando saludo Hay gente que se queja Si no saludo Hay gente que se queja Si no juego Hay gente que se queja Si solamente juego Después hay gente Que dice que no leo el chat Es difícil gente Nunca hay Nunca llueve A gusto de todos ¿No? Creo que se dice Saludo para Isaac Germán Que fue de los primeros Miembros míos Isaac Germán Isaac Germán A ver Miguel Zabaleta 5 Los que gustes Personalizado 2 Versus 3 CPU ¿Quién es ese gameplay? Venga Voy a hacerlo Si porque son las 10 Menos 10 Es temprano De nada Para mi por lo menos Es temprano Vale 5 Los que yo quiera Me pide Miguel Zabaleta Lo voy a poner aquí Para que lo veáis Que lo ha puesto Lo voy a poner El Comentario fijado A ver si se cambia Pues me parece Que no se ha cambiado ¿Verdad? Si ahora Él ha puesto ese mensaje Anda Sale en azul Parece una donación Y todo 5 de A ver Los que yo quiera Delice original Versus A ver Si no pierdo el mensaje Yo Oye tío No lo encuentro ahora Y mira que lo he fijado Aquí Los que yo quiera En personalizado En personalizado 2 Versus 3 Que serán Vegetto Gogeta Super Saiyan Personalizado 1 Y Gogeta Super Saiyan 4 Personalizado 3 Está en comentario fijado Gente El gameplay que voy a hacer Vale Venga Vamos a hacerlo Ya que Le debo mucho En verdad Porque Miguel Zabaleta Le debo gameplays Hace No semanas Hace meses Y no un mes Ni dos Hace tiempo Vamos a hacerlo Venga Vamos al mambo Venga Ajustes de batalla Tiempo de Bueno Infinito Muy fuerte Lo que todos los dos Transformación Si ajuste el mapa No Está todo correcto Como es obvio Lo veis De hecho si sales pierdes Es muy fuerte Gente Esto no se cambia solo Y a ver A quien puedo escoger yo A quienes cojo yo Los 5 que yo quiera Han personalizado 2 Los 5 que yo quiera Hombre Podrías coger a Gogeta ¿No? Los que tú me has dicho Pero supongo que esos No valen En verdad Ni el Vegetto Ni el Gogeta En Super Saiyajin Ni el Gogeta En Super Saiyajin 4 Así que a ver Escogeré Hombre Los 5 que yo quiera Los 5 que yo quiera Es obvio Es obvio Es obvio Es obvio Es obvio Es obvio Tú te vienes conmigo Goku Super Saiyajin 4 Como es obvio ¿Quién se puede venir más conmigo? A ver Personaje bueno Verdad Eran personalizado 2 Sí Los 5 que yo quiera Han personalizado 2 Vale Venga Personalizado 2 Que es este Color 1 El segundo Que se vendrá Conmigo Del Ace original Uff Broly tiene el efecto blindaje Pero no me sirve Contra esos personajes Tan poderosos Pues no lo sé El poder final de Majin Vegeta Malo Pero como personaje Me gusta Tío Vale Normal No normal no Personalizado 2 Era Color 1 Vale Voy a jugar aquí Con El tercero Un clásico Será Kid Buu Personalizado 2 El cuarto A ver A ver A ver Estoy por llevarme al Trunks Pues este Que he dicho Que es un buen personaje Vegetta Super Saiyajin 4 No me gusta Así que Él no se vendrá Conmigo Eso ya Os lo digo De una Que no se viene Conmigo Vegetta Super Saiyajin 4 A mí no me gusta Como personaje Gohan del futuro Bastante aceptable También Goku Super Saiyajin 2 A lo mejor Sería una buena opción También Super Saiyajin 3 Carga muy lento El Ki Que también llevo Mucho tiempo Sin jugar Con Lays original Pero El Ki Carga muy lento Aquí Tío Complicado Elegir un personaje Ahora Vegetta Tiene los poderes Que se tiran Con muy poco Aquí las ráfagas Andantes Esas como Se diría Pero Quitan muy pocas Barras de vida No sé Tío Hay que elegir Estoy ahora Confundido 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 Ah me la voy a jugar Venga Los guerreros del futuro No son malos Gohan del futuro Personalizado 2 Y Trunks Es que mucha gente Se habrá quedado sorprendido Con mi team Pero yo también Venga A ver a juego Con Trunks Personalizado 2 Sé que mucha gente dirá ¿Por qué no coges A Gohan Joven Gohan El que luchó Contra Cell Pues sería una buena opción O Cell también Él sería una muy buena opción También Número 17 También Bueno Lo voy a intentar Con este team Gente Venga Le damos a fin Y ahora me ha dicho Que A ver Vegetta Gogetta Super Saiyajin Personalizado 1 Vale Gogetto O sea Gogetta Perdón Aquí está Personalizado 1 Que aquí lo tenéis Incremento de fuerza Super modo Bla 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 Ahí está Color 1 O sea Personalizado 1 Color 1 Vale El color 2 O sea El color 2 Perdón El segundo era Vegetta Super Saiyajin En personalizado 1 Lo mismo Ahí está Y el tercero Gogetta Super Saiyajin 4 En personalizado 3 Vale 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 Como se nota Que no me conozco El roster De la is original Ya Que como no la toco No me la conozco Gente Vamos Venga Personalizado 3 Aquí está Rompe límites Super modo Rafa de energía Bla 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 Venga Vamos Y el mapa A ver Ahora puedo Mirar el chat Lo tenía O sea Lo tenía pausado En su mensaje Buscan Super Saiyajin 2 Dice Joaquins Que No me gusta A mi mucho Daniels81prime Dice Te envío un mensaje En Instagram Después lo veo Ah Me dejabas repetir Miguel Zabaleta No lo vi Porque estaba Viendo tu mensaje Lo tenía parado Ah Podías repetir Y jugar con Gogeta Bueno Da igual Ya está hecho Hombre Pues si hubieras cogido A Gogeta Super Saiyajin 4 Como es obvio Yo pensaba que no podías repetir Los personajes Venga gente Le damos a fin Y el mapa Que voy a escoger Es el del infierno De Dragon Ball No No está aquí Estamos en la is original Gente Vamos a jugar A ver Un mapa clásico Desierto Mediodía Vamos Este mapa Me gusta Todo para Juan Esteban Mejía O Yola Y a ver si gano En verdad Yo creo que puedo ganar Una estrella También es un buen personaje Para mi Dice Joaquin Z A mi no me gusta No me gusta nada Es muy lento Es muy lento Porque tiene tanta vida Tío Porque tiene tanta vida Y lo malo es que se le sube la vida Menuda enganchada Más Sobrada Eso Sobraba cacho Que yo como no me conozco los potaras No sé que tengo De bueno Yo como no suelo jugar con potaras No me mola el rollo de los potaras Nunca me ha gustado No sé que beneficios tengo Pero me parece que poquitos Con el personalizado vos Está haciendo polvo Pero O sea Está haciendo polvo Aral es un meme Sí pues Aral es un buen personaje La CPU lo maneja muy bien Vale Empiezo con el ki al máximo Con Gohan ahora ¿Lo veis? Empieza con el ki al máximo Gente Que como no entiendo Ni los beneficios que tengo Pues ya no sé Ni lo que puedo hacer Tiene el efecto blindaje Por lo que veo Checo que está Vale Que no le he enganchado Y con el poder final O sea que me dice Que me va Que me está humillando Tío He caído en la trampa Eh gente He caído en la trampa De hacer un gameplay Con la iso original En personalizado Con lo bien que había quedado Yo con mis isales pierdes Pero bueno Este es el momento Team CPU Ni una barra le bajaste Jota Dice Jorge Sánchez Que yo He hecho polvo Tío Estoy cansado de jugar ya Pero una barra Sí que le voy a quitar Tranquilos que sí Me están humillando gente Me están humillando Al final se le va a subir La vida entera Tío Es como si no le hubiera He hecho nada Oye Jamea bastante El maligno ese Maldito Gogeta Ahora me voy a quedar picado Y voy a cenar más tarde Tendré que repetir Este gente Maldición Se le va a poner la vida Solentera Tío Mira que desgracia que es Tío Que desgracia que es ¿Qué haces? Lo que Me he dado cuenta En verdad Que ahora todos los personajes Esto lo voy a perder Esto lo voy a perder ya gente Mejor que me gane ya Porque total A todos los personajes Menos el primero Saldrán con el ki al máximo 14 aciertos 9790 Otra cosa que quiero ver A ver Tiene el efecto blindaje Desde un principio No No tiene el efecto blindaje Cánchale Venga Va a ser que no Porque va a tocar el suelo Ahí está A ver El ki Que no me he fijado Ni siquiera Le sube rápido El ki No Le va subiendo Pero no le sube tan rápido El ki A goget Si que se puede ganar Ya os digo yo Que esto se puede ganar Pero vamos Del tirón Que yo no puedo ahora Porque sea malardo Porque esté cansado Es otra cosa Pero esto se puede ganar Gente Se puede ganar Engánchale Que rabia da Que se quede ahí A dos metros suyo Por el corto alcance Que rabia Me voy a poner mamadísimo Voy a perder Por lo menos Estando fuerte Me mató con una ráfaga Que chusta Y me tiró un poder Estando muerto Vale gente Lo voy a intentar una vez más Pero ahora voy a escoger Al team Al team bueno Si vale repetir Me sirve Gente pierdo la voz Por segundos Recordad dejar Leake Y más que nada Por la humillación Elige bien tu team Dice Miguel Zabaleta Tranquilo Ya verás Esto es una Esto es una prueba Una toma de contacto Esto gente Vale Mi team ahora Va a cambiar Como es obvio Mi team ahora Va a cambiar A ver ¿Qué hago yo? Empiezo por lo fuerte Si empezamos fuerte Venga Con coqueta Super Saiyan 4 He personalizado 2 Vale El segundo Voy a quitar a Gohan Y voy a poner a Goku Super Saiyan 4 Personalizado 2 También como es obvio El tercero Voy a quitar a Kid Buu No lo quiero No sé qué hacer ahora No sé qué hacer ahora Gogeta y Vegetto Pero es que Me la voy a jugar Entre medio Voy a poner al número 17 Que no ha salido antes Que era un androide Y los otros van a hacer eso Vegetto primero O Gogeta No sé yo A Jiren Me dicen Vale Primero voy a escoger A Voy a escoger a Vegetto En estado base Después si eso Ya lo transformaré Personalizado color 2 Y a Gogeta Ahora Gogeta 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 Personalizado 2 Ahí está Vale Fin Y ahora los de la CPU En verdad Que ya están escogidos Personalizado 1 Para Gogeta Para Vegetto Lo mismo Personalizado 1 Y el personalizado 3 Para Gogeta Super Saiyan 4 Está todo correcto ¿Lo veis? Vale Pues Fin Y el desierto No me ha dado muy buena suerte Así que Super Número 17 Absorber A mí ese personaje No me gusta El mejor de Dragon Ball GT De los enemigos Por así decirlo De los malvados Desde mi punto de vista Siempre ha sido Baby En la is original A mí Super Número 17 No me mola mucho Personaje que me gustaba Antiguamente también mucho Era Metal Cooler Voy a pillar Una cosa Ya que tengo los ojos cansados Cojo una toallita Con vuestro permiso Gente Tengo toallitas aquí Frescas y perfumadas De niños Que van muy bien Para lavarse la cara Cuando estás haciendo Directo Estás haciendo vídeo Y me voy a mojar La cara Con vuestro permiso A ver si juego Un poco mejor Venga Vamos a darle caña Vamos al mambo Saludo para Konami Konami, Konami, Konami Vamos señor J No me tardes Tanto Estoy cansado Llevo muchas horas Sí, voy a poner Voy a poner la música En verdad Voy a poner la mod Del juego Porque también Jugar muteado Es que pasamos De algo muy sencillo De si sales pierdes Macho Algo complicado Esto no puede ser Venga vamos Me voy a automotivar ¿No veis el cambio Ahora ya? Amigo No Tienes Spamea mucho La CPU Y quita bastante Con los poderes Bien 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 Por lo menos Me he cubierto Tío Vale Si quiero hacer algo aquí Oye No puedo tocarlo Ese personaje Con Tío Con los pótras Que tiene Hace evasiones Solo ¿No? Vale Un cara a cara Venga Bien Vale Tengo Tengo más acometida ¿No? Parece Como más persecución No tío No puede ser tan mala persona Tío Que le doy vergüenza Dice No Bueno Estoy acojonado Tío En la CPU No para de hacer ese poder Tío Es muy taxina ¿No? A ti Pesado Ya que lo haces tanto tú Oye El quita El quita El quita el triple Casi que el mío Eh gente Esos pótras son mejores Que los míos Pero matar el suelo Sí Dios Venga ¿Qué dices tío? Le quité cuatro O tres puntos Subió de mil ochocientos noventa y tres Creo A noventa y seis Hasta que hay tequinazo ¿No? Esto de los pótras Lo ves Y lo ves porque no me gusta Tío Como no los entiendo No sé por qué Pero No No entiendo Que tiene de malo Mi personaje Que tiene de bueno Con los pótras Porque los pótras No sirven Simplemente para mejorar También sirven Para perjudicar Cuidado Lo más seguro Es que el poder final No quite nada Pero el segundo Y el primario Pues sí Mal gente Mal Otra vez tío Vale mía Lo bueno es que empiezo Con el ki al máximo Pero a ver Ahora voy a verlo Si el poder final Quita algo Si es por los pótras Aquí sí que quita El poder final Lo que no entiendo Por qué el de Gogeta Ha quitado tan poco Tío Chequé el 97 Por un mensaje Es que yo los pótras Os lo digo en serio Yo nunca lo he tocado Tío No me llama la atención Para nada Nunca me ha llamado la atención La Zepio Como está jugando Bastante bien Y me está masallando No me deja probar una cosa Quiero ver A ver Parece que mi personaje Tiene más Más persecución De lo normal A ver Aunque lo tenga aquí Al máximo Sí Sí que tiene más persecución Sí Ah no tiene más Pensaba que sería Ilimitada Sí que tiene más persecución Sí Sí que tiene Sí Eso no lo sabía yo Y esto con todos los personajes Lo que es Lo he tirado yo primero Tengo un momento Gente Voy a poner a cargar el portátil Tengo el cable aquí Pero no estaba cargando Si no se me va a apagar Continuamos gente Ocho aciertos Ocho de daño En Gogeta Super Saiyajin 4 Su poder final No quitaba nada Y aquí Pues el poder final Sí que quita O sea Depende del personaje Hay un poder que no quita ¿No? Por lo que veo En Gogeta Super Saiyajin 4 Era el poder final Y en Goku Super Saiyajin 4 Es el segundo poder El Kamehameha Pues muy bien Tengo que ir adivinando Que poder quita más Y quita menos ¿No? Y otra vez te tiro las bolas Sí A ti Es pa mero Esqueroso Gogeta Maligno A ti te voy a eliminar a menos Eso ya te lo digo yo Qué asco El pasito para atrás Y el poder Me lo ha hecho un montón de veces Tío ya Qué asqueroso tío Me enganchó Me lo bata Y lo hubiera cambiado rápidamente Tío hubiera Me hubiera subido la vida Y hubiera salido otra vez Con el poder al máximo Bueno con el ki al máximo Qué desgracía No me sale nada ya tío Venga Vale gente El poder final de Vegetto No se puede hacer No se puede hacer 8 Uy sube muy rápido El ki Qué bonito Venga A lo mejor me equivoco Y tendría que haber Escogido a Vegetto En Super Saiyajin ¿No? En vez del estado base Venga 3.960 solo tío En serio Venga Vete para tu casa ¡Uh! Hijo de fruta Me hizo una evasión Que no esperaba Vale Vale El segundo poder Con Goku Está prohibido Ya que no quita nada A ti te mando Para tu casa Pero el tiroraco Creo que Ah Qué suerte La evasión Tío La evasión Al final Le mandaré al café De la vida Al Gogeta Tío Vete a dormir Anda Cansino Cansino Que no un cansino Un cara a cara Venga A ver Mi poder final En estado base No hacía nada Y en Super Saiyajin Tampoco Vale O sea Es por personaje No por transformación Me sirve saber eso Me acordaré De eso Dejo aturdido Pero no pasa nada Bien Todo el mundo Hashtag Y no leyenda ni ratón Hashtag Miguel Zabaleta maligno Por hacer esto Gameplay es tan maligno De mi salud A ver si hay alguna cosa Que pueda aprovechar Dando base Transformación No hay ningún truco maligno De eso de que suba vida Pobrecito yo Gente Pobrecito de mi Vaya directo Dice el Dajo18 Si, si Se podrá quejar Miguel Zabaleta Hoy es su día Hoy es su directo Esos golpes F por mi persona Gente F por mi persona Lo voy a intentar una vez más Pero ya lo dejo Pero se puede pasar esto Esto no es imposible Estoy cansado Gente Tampoco es que no me acuerdo Ahora mismo Como llevo tanto tiempo Sin jugar con Lays original No sé que personaje Me puede venir mejor No sé que personaje Me puede venir mejor A mi para Ahora voy a bajar el volumen Aquí Para jugar Tío Porque no me acuerdo Que personaje Se chetaban Con Con tres puntos de habilidad Que personaje ¿Sabes? Al mismo tiempo Como no me conozco Los pótaras Pues es muy chungo Esto gente Es muy chungo Vale Vamos a hacerle igual Vamos a cambiar Un poco Por eso Venga Gogetta Personalizado Dos Color uno Sí Ahora Goju se viene conmigo Sí Personalizado Dos Color uno Sí Y claro ¿A quién saco ahora? Número 17 No me gustaría sacar El tío No sé a quién sacar No sé 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 Pero quiero meter A este Tío Venga Lo saco Al número 17 Personalizado Dos Color uno Sí Y lo otro Lo mismo Solamente Que voy a comenzar Primero con Gogetta Personalizado Dos Color dos Sí Y el quinto Sería Vegetto Que lo voy a dejar En estado base O no No venga Lo pongo en Super Saiyan Vamos Color uno Sí Venga Pin Y lo otro Pues como está Pin Venga Vamos El segunda vida Para regenerar vida Con el primer ataque Del segunda vida No Del segunda forma Sí Un androide En verdad También estaría bien Con número 19 Con número 20 A.K.J. Doctor Zero Super Defensa S.S.Potra La mayoría de ataques Ah vale Son los de ráfaga No te había leído bien Antes Los de ráfaga Son los que quitan Poco Los de persecución No Y pues entonces He hecho mal Es cogiendo a Vegetta Entonces el Majin Vegetta Es un personaje Malo Oye La CPU Me da mucha rabia Ese poder No tira mucho Tío No tira muchísimo Venga La CPU Lo maneja bastante bien Por eso Tónker Tío Si nunca me esfuerzo En los choques Porque no quitan mucho Vale Entonces los poderes De ráfaga No quitan mucho No Vale Bien Significa que este poder No le va a quitar Casi nada Entonces El poder final Uy Choque No No Le he dado el botón De en medio Tío Es que No puede ser Esto es una ruina Gente Esto es una ruina Esto es una ruina Gente Recordar Dejar Lique A.K.J. Manito arriba Sufrimiento extremo Y esto es una ruina Seguimos Que ruina Que ruina Humillación Para mi persona Gente Y lo malo Es que Me parece Que no va a ser La última humillación De hoy No va a ser La última humillación Pero esto se puede pasar Esto ya lo digo yo Que se puede pasar Que ya no quiero jugar Ya no estoy pendiente Tío Ya no quiero jugar Me quiero ir a cenar Ya A lo mejor A lo mejor Le hago un directo A esta batalla Esto no puede quedar así Gente No puede quedar así A ver Con Majin Vegeta Si he acertado Vale Ya empiezo Que me pilla Por detrás Eso me encanta El poder final Como es obvio No lo puedo hacer De Vegeta A ver Vale Este le quita Perfecto Así Vale El poder Que no le quita Entonces Siempre hay uno Que no quita Con Vispotra Será el poder final Así que perfecto Eso es lo que quería saber Ya te bajo la moral Si Yo me vengo abajo En verdad A mi se me nota Mi trabajo Vaya Intento de golpe Perfecto A ti Mi trabajo En verdad Yo siempre cuando voy a hacer un directo Tengo las cosas En mente Que voy a hacer Mi trabajo era Bueno Hacer un directo Saludar a la gente Y hacer el Si sales pierdes Todo lo que venga después No me lo tomo en serio En verdad Yo ya he estado el rato Que quería estar Esto viene de mal Así que en serio No me lo tomo Pero bueno Es una prueba de contacto En verdad No pasa nada Y Miguel Zabaleta ¿Es feliz? ¿Por qué lo hago? Pues lo hago Pero ya Y ya me imaginaba Que lo perdería Pero si es un gameplay interesante No se lo puedo negar Eso Un gameplay interesante Que yo sé que se puede ganar Aunque me crea incertidumbre Porque claro Ya sé cómo es el personalizado 1 Con Gogeta Pero el personalizado 3 Con Gogeta Super Saiyan 4 No sé qué tal será Voy a cambiar Así que se puede ganar Esto no es imposible El próximo gameplay Que veréis Sí que es imposible Bueno Tampoco no es imposible Saldrá Vale El poder final En verdad No me acordaba Tío ¿Lo veis? Es que no tengo memoria Ahora estoy demasiado cansado Y ahora mismo solamente Pienso en cenar Gente Y nada más Tengo hambre Tío Yo soy como el Kokun Cuando tiene hambre Pierde sus fuerzas Pues yo pierdo Mis fuerzas Tanto mentales Como físicas Y eso Este gameplay es difícil Pues ya veréis El próximo vídeo Gente Sí Me acuerdo del dragón Aquel maligno Nando Pero tú no perdiste La de esto Yo sí que pierdo Tú no Tú en verdad Lo intentaste Lo intentaste Lo intentaste Y al final Te lo pasaste Ya no Ya llega un momento Ya Yo he considerado Que ya he hecho El director Que tenía que hacer Así que Todo lo que venga Por así decirlo Está de más Vamos Sí Voy a eliminarlo Al menos algo Gerta Creo que lo voy a eliminar Es imposible Dice José Rodríguez No Ya te digo yo Que no es imposible Esto ni mucho menos Hay gente muy buena En el Tenkechi 3 Que esto se lo pasa Con los José Profkas Abo Venga Hay que tener en cuenta Siempre la persecución O sea que yo Lo he estado usando ahora ¿Lo veis? La persecución Que tiene con Gerta Bueno Todos los personajes Tendrán la misma Supongo Me va a eliminar Me mato con el suelo Tío Que desgracia Lo quería eliminar Al menos a él Bueno Es difícil En verdad Son más fuertes Se ven más barras de vida La vida se le va subiendo Poquito a poquito Es un reto difícil En verdad Es fácil el gameplay Dice Chequiel 97 Que manco Dice Legendary Vale Legendary por fin Está aquí Quería que estuviera aquí En verdad Yo quería que Legendary Estuviera aquí Gente A ver No es fácil Tampoco Chequiel 97 No es fácil El innombrable Lo va a hacer El innombrable Está aquí El innombrable Yo le invoco Bueno No le invoco Porque ya está aquí Pero le reto A que haga el gameplay De Miquel Zabaleta Y Darius 81 Primes Está por aquí también Y quien quiera Que lo haga Y quiero que todo el mundo Gente Yo intentaré Hacer este gameplay También Os lo digo Ya sea en un directo En forma de vídeo Darme tiempo Lo puedo hacer mañana O dentro de un mes No hay prisa Pero lo volveré a intentar Hacer gente Y os lo digo No voy a entrenar Para nada En verdad Aunque me intentaré Informar Para qué sirven los potras Porque así me será Más sencillo ganar Pero entrenando Voy a entrenar el gameplay Yo nunca lo hago Con ninguno Pero eso Quiero que todo el mundo En el chat Cuando digo todo el mundo Es todo el mundo Incluido Incluido La persona nombrada Ponga Hashtag Leyendarizratón Ya que si pone El mismo Él Y todos Os ponéis Hashtag Leyendarizratón Después subo un vídeo Gente Después programa un vídeo Lo subo en estreno Un vídeo De más de una hora Haciendo un gameplay De Legendary Que también es miembro Hermano J Y me pidió un gameplay Y se lo he hecho Lo he hecho esta mañana Hashtag Leyendarizratón Todo el mundo En el chat Incluido el propio Leyendariz Se tiene que llamar Ratón Él Esa verdad Tiene amigo J Así hago el reto Uno antiguo Del amigo Evolution Z Después te lo digo Por Instagram Si quieres Quiero que Leyendarizvonga Es un ratón Si no lo subo Mañana Yo no tengo derecho A un gameplay Hicemos un cachet de games Si Leyendarizratón Ya lo puso El gente Vale Le voy a sacar Captura a esto El mismo puso Que es un ratón El mismo puso Que es un ratón Gente El mismo puso Que es un ratón Contento me hallo Ya Contento me hallo Con esto Lo subiré Son las 10 y 25 Bueno Dejaremos un rato En verdad Para las 1 y media De la mañana Para dentro De 3 horas y media O 4 para las 2 Lo malo es que El innombrable Suele subir vídeo Para las 2 Innombrable Tuve el vídeo antes Porque tú sueles poner Los estrenos A las 2 de la mañana Aquí En Pernura Española Lo dicho Será un vídeo De más de una hora Gente Apoyármelo Porfa Ya que no es fácil Hacer un directo Y después Bueno no es fácil No pero No mola entre comillas Hacer un directo Y después subir Un vídeo tan largo Aunque bueno Tendré retención De audiencia Apoyarnos gente Con likes Haceros miembros O donar O lo que sea Pero apoyarnos Ese vídeo Porque merece la pena Y bueno Y será el El día del El día del miembro En verdad Directo para Miguel Zabaleta Y vídeo Que en verdad Parece un directo Porque es largo Pero es un vídeo Que he hecho hoy Para el ratón Gente Seré interesante En verdad Seré interesante Y si Haré un gameplay Si quiere A Moncache de Games Como es obvio Pero a mi no me mola Mucho La verdad Las sugerencias Bueno las hago Pero no sé Siempre me ha pasado En verdad Cuando alguien me pide Que haga una cosa Aunque sea una cosa interesante Al sentirme como Obligado Me cuesta más Aunque la persona Me caiga bien Y el gameplay Sigue interesante Es verdad Pero no sé Mi forma de ser Es como si tienes A lo mejor Yo tengo ganas De salir a la calle Pero ya me viene alguien Y me obliga a salir a la calle Pues ya me dan menos ganas Aunque yo anteriormente Tenía ganas ¿Me entendéis? ¿No? Soy una persona marigna Gente Un poco ¿Qué le vamos a hacer? Hoy es el día del miembro Sí He hecho el De esto He hecho el vídeo De De Legendary Y he dicho Hoy es el día De hacer el directo Que me pidió O sea Me lo lleva pidiendo Hace tiempo Miguel Zabaleta Yo Hoy es el día del miembro Del miembro viril Gente ¿Qué día es hoy? 12 El 12 del 3 Del 2021 Gente Bueno El 12 de marzo Es el día del miembro Pues bueno gente Lo he dicho Me voy a ir a cenar Tranquilo bro No decía de broma Dice Mungachetegame No A ver si no pasa nada Yo lo que he dicho Es en serio No es ninguna broma Es mi forma de ser En verdad No me pasa con Depende de qué persona Me pasa con todo el mundo En verdad Aunque Alguien me caiga muy bien Si ya Me propone algo Y como que me siento Un poco presionado Hacerlo Ya me dan menos ganas Y no es mentira Y no es que me caiga mal Nadie Ni nada de eso No mentiría con eso Pues bueno gente Nos vamos a despedir ya Nos vamos a despedir Que el señor Joto Se tiene que comer una pizza Tengo un hambre Que flipas Tengo un hambre Que flipas Me he comprado una pizza Barbacoa hoy He comprado Alte F4 Y he comprado Y he comprado más Unas patatas Onduladas He comprado Manzanillas ¿Verdad? No me acordaba He comprado manzanilla También Alitas Eso comer el domingo Con mi padre Y poca cosa más En verdad Porque el otro Lo compro mi padre Compro canalones Todo el otro Lo compro mi padre En verdad Yo me encargo De las cosas malignas Gente Pues bueno gente Voy a mandar unos saludos Y me despido ya Dos horas y treinta y nueve Lo dicho Quien quiere hacer este reto De Miguel Zabaleta Lo puede hacer perfectamente En verdad No es un gameplay imposible Ni mucho menos Difícil Sí que es El Chequiel 97 Ha dicho que es fácil Pero no No es una batalla fácil Pero tampoco imposible No es La que veréis después Dentro de unas horas Yo creo que sí Así que es imposible Pues nada gente A ver un saludo Para Daniel Hurtado Chili Peppers Martín Isaías Rubiera Monge Ya hizo un vídeo De la versión V6 Dice Adrián Gamer DG GD Perdón José Rodríguez ¿Cuándo vas a probar La nueva ISO De Pipe Game Amigo J Que no la sacó Lo que hizo es Enseñarla En verdad Pero no la sacó No están los links Aún para descargar Un saludo Para King Tulip Nancy Rolón Carlos Sasa 345 Nos vemos luego Cuando subiera vídeo nuevo Dentro de 4 horas O por ahí Pondré en estreno Un vídeo largo Apoyarlo gente Por favor Que es que es malo Tío Es que Tendría que haber Terminado directo Antes No tendría que haber Hecho este gameplay No tendría que haber Hecho este gameplay Porque En verdad Hubiera quedado bien Hubiera quedado Como un directo Para el Team J Y un vídeo Para el Team CPU Y ahora queda Un directo Medio Team J Y medio Team CPU Y después habrá un directo Que es maligno Gente Es muy maligno Ese vídeo Que voy a subir Perdón Le he dicho directo Creo Ya no digo O sea No sé Ni de lo que hablo Gente Un saludo Un saludo Un saludo paraís A Germán Martín Isaías Rubiera Monge Otra vez Moncachetegames Clan Jatake BV O sea BV Perdón TheGutsi23 Rodrigo Duarte Que no sé Que dice De No sé Que del chat En inglés Dezenq DeBS Hashtag TeamJ José Rodríguez Juan Yamoca Legendary Muchísimas gracias Por la donación Dice Me devolverán moto Me despediste Te despedí El Najo18 Sus cervezas King Tulip El Vicente del Team Tóxico AK CPU El Vicente del Team Tóxico ¿Dónde está el Vicente del Team J? Tío El Vicente del Team J No me acordaba de él Es un clásico Me parece que ya no es miembro Ni siquiera Tío La gente no me quiere Saludo para Nancy Rolón Fútbol Y nada gente Yo me despido Mi donación no mames Ya la vi Ya la vi Más detrás abro Ya la vi Te despedí Legendary Ya hablaremos Si quieres A mí no me gusta Tener moderador Si el moderador Ahora A Miguel Zabaleta Se lo quitaré Ya te lo pondré Cuando estemos en directo Pero eso sí Tienes que Tener un aguante Tener el aguante Que yo tengo No tienes que Varear a nadie Por problemas personales tuyos Ni por cualquier tontería Que me digan a mí Tienes que tener Ser un mente fría En un chat de YouTube Tanto en tu canal Como en el mío O el que quieras Es que sea un moderador Hay que aguantar tonterías Para ser YouTube Pásame el Sabedata Así hago el reto Lo dicho En el canal de Evolution Z Que por cierto Lo tienes encima No sé si es El original Supongo que sí En el canal de Evolution Z Que lo tienes encima Está el Sabedata Que yo tengo Él te lo puede decir Conocerá su Sabedata Supongo Me parece que tiene Dos vídeos de Sabedata Pues yo lo descargué En el 2016 De un vídeo del 2016 Y son estos Personalizado 1 Incremento de fuerza Supermodo Cuerpo a cuerpo El personalizado 2 Tiene un potanar rojo Es el único que tiene Un potanar rojo Los otros son potanar normales Y el personalizado 3 Es este Pues eso Yo lo descargué justamente De Evolution Z Que lo tienes encima En un vídeo del 2016 Evolution Z Sabrá De lo que hablo Supongo Si se acuerda De su carrera Como youtuber Que lleva más tiempo Que yo Pues bueno gente Un placer haber estado Aquí con todos vosotros Y lo dicho Dentro de un rato Nuevo vídeo de estreno Que será interesante Un saludo para Campbell12i Aquí veo que hay José Rodríguez Va a comer pizza De pepperoni Muy bien Pepperoni A mí se me repite Un poco El pepperoni En la pizza Se come mucho El sabor De los otros ingredientes Demasiado Un saludo para MajinHP Y nada gente Yo me despido El Vicente del Team J Amigo J Me secuestraron Te has cambiado el nombre No pero Es verdad ¿Dónde está el Vicente del Team J? Muchas veces Cuando Gente que comenta aquí mucho Como el Vicente del Team J Que estaba mucho por aquí Comentaban vídeos Pero sobre todo En directos también No sé Algunas veces Algunas veces me olvido Pero después me acuerdo De esas personas Y te dejan una sensación Como esa gente Estará bien Pero que sí En verdad Y supongo que sí Yo siempre lo he dicho Siempre entiendo Que mi vida fuera de YouTube Pero No sé Siempre es un poco extraño Que alguien que te apoya Que te comenta mucho De un día para otro No te No sé Que no tiene por qué Haber pasado nada mal A lo mejor ha perdido el móvil O yo que sé O se ha cansado de mí Pero La verdad es que Espero que se haya cansado de mí Espero que no le haya pasado nada mal Pero siempre da que pensar Bueno gente Lo he dicho Nos vemos dentro de un rato Y hashtag Leyendar y Ratón Nos vemos Bye